Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este curso especial que nos ofrece el artista Lucio Villa, que es el estado de la Universidad Nacional de Molina, luego en el marco de la alianza estratégica que hay entre la UNI, la Molina, San Marcos, que fue dedicado a la Universidad de París. París Este y Paul Sabatier. La Universidad Céntrica, París, al lado del río Sena, en la zona cerca de Lisna. Se ha divertido un montón aquí, en el barrio latino, pero obviamente ha hecho mucha de un estado cerca del río, con unas personas de la UNI de Francia, que es la Escuela Normal Superior, y también se ha especializado en el uso de la información libre que tiene los satélites, para el monitoreo ambiental, que en nuestro país toma una importancia capital debido a lo que ya todo el mundo sabe, es una delegación casi, digamos, un raje de la selva. Creo que todos nosotros estamos en la obligación de monitorear y dar información, analizar al periodismo como ha ocurrido. En el curso, después de la entrevista que estuvo con el señor Altaus, Raíces Altaus, en Canal N, en comercio al día, o al par de días siguientes, publicó en primera plana sus fotografías, sus imágenes, y él ha trabajado para una institución, la ACA, la Secretaría de Ángeles, pero es el especialista que aquí me conoce muy bien cómo bajar la información de la televisión libre, de la información libre, para luchar contra esta tremenda amenaza que realmente podría destruir la cero, pero es una pena que las comunidades campesinas, no campesinas, las ciudades simpáticas, aparentemente, no merecen ningún respeto, porque están destruyendo sus aguas, están muriendo, en realidad, porque vive arriba o arriba abajo, y que es lamentable, y por lo cual yo les invito a seguir con la atención del curso y aplicarlo, para defender la selva y la vida peruana. Ustedes entonces, Lucio Villa. A ver, voy a... Bueno, creo que no somos muchos, pero mejor es así, más personalizado, como dicen. A ver, para aclarar algunas cosas, yo, bueno, doctor, yo no he trabajado en ACA, sino en AIDER, que es una institución como ACA, que trabaja también en tema de bosques, pero sí conozco a los especialistas de ACA, ¿no? Y justamente con ellos hemos estado siempre compartiendo información. Y es así como sacaron el artículo en el comercio, que por cierto no han hecho, no hicieron la citación del autor, ¿no? Y eso también ha sido un tema de aparte. Y ya por eso tomé la opción de empezar a publicar en blogs y por internet, quizás por ahí alguno vio. Porque acá en el Perú hay un pequeño problemita con el tema de los derechos de autor, ¿no? Hay un problema entre los derechos de autor y el derecho, el usufructo que puede hacer, ¿no? Por ejemplo, una institución te contrata, tú haces algo, tú eres el autor. ¿Está bien? Tu nombre aparece, tú lo has hecho, eso es correcto. Pero la empresa puede utilizarlo, venderlo y hacerlo como a la gana. Pero siempre se coloca el derecho de autor, ¿no? Y eso lo van a ver en Facebook, email. Bueno, los que trabajan en investigaciones, quizás, lo ven más de cerca, ¿no? Pero en el Perú hay un problemita eso. A ver, esto de aquí no está en el PPT. A última hora he decidido incluir un rato para conversar un poco, ¿no? El objetivo del curso de esta semana y la siguiente semana, ¿no? Más bien para la siguiente semana les voy a pedir que traigan una laptop para poder ver un poco más la parte práctica. El objetivo básicamente es llenar un poco esos vacíos que hay en esta parte de esta rama, ¿no? Y profundizar un poco más en el uso, ¿no? Y la semana que viene ver algunas técnicas, algunas cosas más adicionales, ¿no? Entendido, por supuesto, de que esta disciplina no es una disciplina que se estudia en ocho horas. De hecho, es una disciplina que el extranjero toma semestres y semestres, ¿no? Hay muchos cursos que por la profundidad no vamos a tocar. Quizás solamente unas pinceladas. Por ejemplo, el tema del análisis de señal, que es muy importante para el tema de radares, ¿no? Pero vamos a hacer algunas referencias, ¿no? Para que ustedes puedan profundizar. Vamos a proporcionarte algunos materiales adicionales para que puedan descararlo por internet y de esa forma puedan ustedes leer y si quieren profundizar más, ¿no? Entonces, yo quería primero empezar haciendo una reflexión corta, ¿no? De lo que es el trabajo ahorita en el país, ¿no? Para que un poco pongámonos a sintonía, ¿no? Probablemente muchos han trabajado, tienen años, ¿no? Y lo que van a ver algunas cosas les va a parecer ya conocido, pero les aseguro que bastantes cosas que van a ver les va a parecer interesante por el enfoque. La famosa frase que siempre te repiten allá, de François Ravellet, dice, ciencia sin conciencia no me hace que la arruina del alma. Pero luego vamos a explicar quién le pica eso. Bueno, como saben muchos, del 57 tenemos, mandaron el primer satélite, no es Putin, ¿no? Eso fue el primero, ¿no? Y de ahí las siguientes generaciones, ¿no? Rusos, ¿no? Primero fueron los americanos, los rusos. Y en el 69 creo es el más importante porque debe estar, ¿no? Bueno, en simultáneo lanzan el famoso MSS, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? En el 1970, el MSS, el primer lanza, ¿no? Lo que ya conocen. Y de ahí vino la siguiente generación, ¿no? Con el spot y todas las satélites que hay hoy en día, ¿no? Ahorita estamos en la era ya de los famosos Sentinel, ¿no? Es un programa europeo, ¿no? Forma Copérnico, que está mandando satélites. Y va a mandar una ronda de seis familias, seis, una constelación entera de satélites para monitorear la Tierra, ¿no? Va a mandar una... Bueno, ya mandó el primer radar, ¿no? Sentinel-1, 1A. Y ya mandó su tándem, su parejita, el Sentinel-1B. Y ha mandado también el Sentinel-2A. Seguro ustedes ya lo han visto, ¿no? También, está por ahí, ronda en las imágenes. Luego vamos a mostrarles de dónde pueden ir descargando y por ahí viendo, ¿no? Ya mandaron el Sentinel-3A, ¿no? Que es básicamente para hacer monitoreo global de la vegetación. Pero el trabajo básicamente a detalle es 1A y el 2A. Bueno, esto era llegar, ¿no? ¿Desde dónde evoluciona la geformación? Desde tomar fotos, ¿no? Prácticamente. Hasta lo que hoy en día conocemos, ¿no? Con satélites, ¿no? Imágenes de alta resolución. De hecho, esta es una rama bastante nueva, bastante joven, ¿no? Yo tengo ya tres años de que he regresado, más o menos de Francia. Yo regresé en los finales de 2012, ¿no? Casi 2013. Tres años y pico, un poco más. Así que he podido empatar un poco lo que he aprendido con lo que existe acá, ¿no? Y también he trabajado con colegas, ¿no? Entonces, conozco un poco, digamos, el escenario ahorita en el cual se está desarrollando la educación en este tema, ¿no? Y entonces, de hecho, la evolución de la disciplina ha sido radical, ¿no? O sea, a ver, para ponerse en marco, hace, desde los años 80, 90, inclusive de los 80, 90 en esa época, todavía en Europa se hacía uso nuestro de... Se imprimía las, ¿no? Se hacía combinaciones de color, se imprimía así y hacían interpretaciones manuales, ¿no? Y eso hace más de dos, tres décadas que ya no existe, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, algunas universidades siguen todavía enseñándolo. Y la razón es, ¿por qué sucede eso? Porque no están actualizados, no están capacitados, ¿no? En otros lados, la enseñanza ha evolucionado por otro lado. Existe el curso de tratamiento de imágenes, existe el curso de programación, y te enseñan a programar, y no solamente ya utilizar un software, sino que tú mismo puedas ajustar tu software, que de hecho es base, parte del trabajo que he desarrollado, ¿no? Yo en estos años, ¿no? O sea, condiciono el software a mi medida, para que pueda trabajar mientras yo descanso, mientras voy al cine, entonces el software está haciendo su trabajo, está descargando, está procesando, y eso es parte de la automatización que hacen. No hablo de un Model Builder, ¿verdad? Eso que hacen esos cuadritos, no. Hablo de programación pura, Python, lenguaje C, y esas cosas, es quizás ese vacío que se ha generado, ¿no? Ahora, a mí me he aprendido que ahorita el más grande contratista de esto es el Estado en el Perú, ¿ok? El Estado, pero el Estado en sus diferentes partes, y hay un gran divorcio, ¿no? No sé si alguno de ustedes conoce lo que es el CONIDA, lo que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Hay un divorcio gigante, ¿no? Tenemos una institución espacial que está desarrollando, ¿no? Está tratando de evolucionar por su lado, pero que no brinda ningún servicio específico al Ministerio, quien por supuesto maneja fondos exorbitantes, ¿no? He trabajado con ellos en proyectos y manejan fondos bastante interesantes. Entonces, hay un divorcio gigante, ¿no? Y tenemos las regiones también, que por su lado están avanzando varias cosas. Entonces, ahí recién va a haber una... Van a confluir, van a juntarse, imagino, de acá a unos años, no sé, ahora creo que a partir de julio va a haber un satélite allá arriba, va a juntarse los esfuerzos, imagino que se llegará algo más. Pero por el momento el escenario es ese, ¿no? Inclusive a nivel del mismo Ministerio, existen departamentos que compran la misma imagen, ¿no? Con nuestro dinero. O sea, la misma imagen. Entonces, eso son cosas que, bueno, es entendible porque todavía estamos empezando en este tema, ¿no? Entonces, y claro, el más grande, bueno, uno de los más, digamos, de los más pequeños, pero importantes en temas económicos, es el sector privado, ¿no? El sector minero, por ejemplo, ¿no? Que ahorita ellos están evolucionando hacia otro lado, hacia el lado de los drones. Es algo que ya se había venido desde hace unos años, ¿no? Pero, y este año pasado justo estuve también asesorando a una empresa de drones. Ya conversaba con ellos y es algo que ya se está viendo. Y la razón es simple, ¿no? Una imagen satelital buena cuesta 2.000, 3.000 dólares. Que es ese mismo costo que te va a dar un sobrevuelo por drone. Hasta un poco menos, inclusive. Ahora, ¿por qué comprar uno y por qué comprar el otro? Con una imagen satelital, ponte una playa de estas submétricas, 50 centímetros, medio metro, un metro. Y con las imágenes de drone puedes llegar a un detalle hasta de 20 centímetros. O sea, es muy, muy fino. Entonces, el problema del drone es que el drone es muy sonificado, para un área muy pequeñita. Y las imágenes satelitales son para áreas bien grandes. Ustedes saben. Entonces, ellos te dicen, te vendo a un dólar el kilómetro cuadrado. Pero, como mínimo, te vendo tantos kilómetros. O sea, al final hay un monto mínimo que tienes que pagar. Y a ti no te interesa. Tú eres una mina, tu área de trabajo es bien pequeñita y te interesa que trabajen ahí. Entonces, ojo con los drones, ¿ah? Que es ahorita el nuevo. Justo estamos preparando un artículo con esta empresa. Bueno, yo tengo hace varios meses un sobrevuelo que hicimos en la agraria y el detalle es impresionante, ¿no? Entonces, es la nueva evolución de esta disciplina. Entonces, bueno, esto ya saben la oferta ahorita que existe. Existe la oferta de las imágenes pagantes y las imágenes gratuitas, ¿no? Obviamente. Pero, a donde va mi crítica es, quizás un poco, y es la reflexión con la cual quería empezar, es que la disciplina del país, al menos desde la perspectiva que he logrado yo percibir, se ha orientado mucho a automatizar a la gente a usar software. No hacer ciencia, o sea, no desarrollar. La explicación es simple. Bueno, los laboratorios en los cuales, por ejemplo, yo participé, investigué, allá en Toulouse, ellos desarrollan software. Pero ese software le tienen que vender a alguien. ¿Y a quién creen que le venden? Es ahí donde entra este problema, ¿no? O sea, los satélites se desarrollan allá en Toulouse, ¿no? Ahí están las sedes de la empresa que nos ha vendido satélites. ¿Y a quién creen que le venden satélites? Los softwares a medida, ¿no? Ese software que te permite con un clic hacer tu lasificación, se desarrolla allá. ¿Y a quién creen que les venden? Entonces, claro, nosotros pagamos el desarrollo, ¿no? El desarrollo tecnológico, ¿no? De otros países. Y eso es cierto. Eso yo lo he visto y lo palpo. Y es algo que existe, ¿no? Ahora, claro, ese es un problema bien grande. Ahorita hay un desfase, ¿no? Al menos, por ejemplo, en tecnología de radar hay un desfase gigante, ¿no? En estos tres años me he encontrado muchas personas que trabajan sobre esto. Porque falta una formación, falta algo, ¿no? En ese tema, ¿no? En tema de satélites hay iniciativas que he visto que están haciendo. Pero que son iniciativas, en este mundo de los satélites, son iniciativas todavía bastante lejanas de lo que sería el trabajo. Ahora, adquirir un satélite es una buena iniciativa. Y ahí venía, bueno, una reflexión final de... Bueno, que no, estamos adelante. Bueno, que realmente no es el satélite el que nos lleva a una carrera espacial, sino es la consecuencia de una carrera espacial. Que sí va a ayudar, pero debería ser la consecuencia, no el motivador. Y la razón es, por ejemplo, leí en el Facebook, no sé los amarcos si me corriguen, que hay un convenio ya para poder adquirir imágenes, ¿no? Que lo tienen desde el año pasado, por cierto, ¿no? Para quienes saben, lo tienen desde el año pasado. Pero creo que no hicieron pedido. Pero de las imágenes que van a pedir, hay imágenes que son baratas, que son las ópticas, y hay imágenes que son carísimas, que son las de radar. Y probablemente van a ser las que menos van a ser apreciadas de ese pedido. Por ejemplo, las terras Arix. Justo mi tesis fue en esa línea. Y con estas imágenes uno podría medir desplazamientos hasta submétricos. Y eso es algo muy importante para un país como nosotros, ¿no? Que tiene problemas que la montaña se va cada 10 años, ¿no? Cada 5 años está que se va la montaña. Disculpa, ahí te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? La situación es, yo no trabajo conmigo, pero trabajo, tengo bastante contacto conmigo. La situación es de que hay un convenio con las instituciones del Estado, pero lo que no hay son los profesionales que sepan utilizar este tipo de información. En todo esto vamos a la capacitación del profesional. Actualmente hay ingeniería geográfica, física y todo. Pero no se capacita en sí, lo que es el análisis de la imagen y sobre todo el valor que se le tiene que dar. Como lo que es deforestación, como es contaminación en base a la luz. Que también hace unos días vinieron de España a hacer un curso de imágenes satelitales también. Y hay ingeniería, todas las aplicaciones que se dan, que nosotros acá no las usamos, no se hacen. Lo que me voy es la falta de información. Y como hace un momento dijiste, ¿no? La discontinuidad que hay entre las empresas del Estado. Porque cada uno quiere ir por su lado, pero actualmente las imágenes de satélite no se pagan. Es un convenio que hay. Las instituciones las piden. Porque Francia, al vendernos el satélite, nos ha dado un monto para nosotros adquirir las imágenes. Pero lo que se debe ir a hacer es una continuidad. ¿Para qué están pidiendo las imágenes? O sea, vas a hacer un estudio de vinagre. ¿Verdad? Ese estudio lo deberían poner para comerciar y para estar a conocer todo el producto. ¿Para qué se está haciendo? Claro. Es que, gracias por tu participación. El tema está en que no tenemos profesionales, no tenemos núcleos de investigación. ¿Ok? O sea, hay un grupo que está situado, que está más interesado en otros temas que no sea investigación. Y lastimosamente, nada de lo que se desarrolle es gratuito. O sea, uno tiene que aprender por error. Y ese aprender por error es mi investigación. Esos son los laboratorios, esa es la cuna, son las universidades. Y de ahí se ven los profesionales que hacen todo el trabajo. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en extranjero? Yo trabajé para mi tesis con 34 imágenes Terrazar. Cada imagen está por el valor de los 2.000 a 3.000 euros. Se pueden dar cuenta cuál es la inversión que hicieron. Bueno, esas mismas imágenes se vieron para otra tesis más. Pero el presupuesto que esos países invierten. Y en ese tiempo, mi primera tesis de Masters se llamaba el uso para seguimiento de cultillo. Y era en el marco del convenio de Cosmoskite, que eran los satélites que estaban mandando los italianos. Los italianos pagaban a los franceses para que hicieran el test y les dijeran qué aplicaciones futuras podían tener. Pero para eso había, ¿qué cosa? Había un maestro, un jefe que dirigía investigación, tenía un doctorante y había los másteres, como yo, que investigaban. Y ese era un pequeño núcleo de toda una gran gama de investigación. Y eso es lo que no existe. ¿Por qué el Estado ha centralizado? Se envían becados, becarios, se envían tanto de las Fuerzas Armadas, que van, que van, que van, que van, que van, que van, que regresan, que solamente con conveniencia personal no aplican los conocimientos. Lamentablemente, esa es una situación de que no dan los conocimientos pagados. Ahí sí pagamos por el Estado, por las becas que se dan, no hay manipulación de eso. Por lo tanto, seguimos muchos ignorantes del tema y de evolucionar. Y dicen, nos falta bastante, nos falta... Hay bastante, ¿no? Hay bastante. El año pasado, sí, bueno. Bueno, vamos a ir hablando un poco más de eso. Entonces, el tema de las universidades, ¿dónde estamos? Ni siquiera, creo que al momento ni siquiera fabricamos un componente mínimo, un satélite. Entonces, hay un tema ahí, ¿no? Los laboratorios, la investigación, ¿en qué se basan? Software, y darse cuenta que en el 57 ya se estaba desarrollando esto. Estamos en el 2013, ¿y dónde estamos? Sería bueno verlo, ¿no? Por supuesto, como les decía hace un rato, un satélite no lleva una carrera espacial, es más consecuencia que causa. ¿Ok? Entonces, este... Esto, por ejemplo, es el centro científico, el conflito científico Ranguei, ¿no? Donde están mandando probablemente a los becados, ¿no? Bueno, yo investigué acá, investigué acá. Hice dos tesis. SESBIO, Centro de Estudios Espaciales de Biosfera, y el JET, Geociencias Medio Ambiente Toulouse. Esto es Ranguei, por ejemplo, ¿no? Esta parte de aquí para acá sería lo que sería toda la parte del ESA, ¿no? De la Agencia Espacial Europea, y todo esto son los laboratorios mixtos. Tienen al lado, ¿no? Al lado están haciendo los satélites, desarrollando toda la ingeniería, y al costado tienen laboratorios dedicados a investigación. Un laboratorio para toda la parte biológica, ¿no? De biosfera, un laboratorio para toda la parte de geosciencias, uno para aire, uno para oceanografía. O sea, y cada laboratorio tiene especialistas mixtos, por eso se llaman centros de investigación mixta. O sea, tiene un biólogo que está investigando con imágenes espaciales. Tiene a un geólogo investigando con imágenes espaciales, y con técnicos, obviamente, ¿no? ¿Y quiénes le proporcionan la imagen? Al costado. El objetivo, desarrollar software, trabajos, ¿no? Que al final se vende a países como nosotros. Entonces, yo creo que eso lo escuchan toda la vida, pero una vez más se lo... Y nosotros, bueno, hay un nuevo centro que han construido, creo, ¿no? Pero, digamos, todavía estamos... Le estoy mostrando un solo centro de una sola ciudad. No comparamos las otras ciudades de Estrasburgo, París mismo. O sea, cada universidad y laboratorio son increíbles. Entonces, hay, por supuesto, un desfase, ¿no? Y el divorcio que ya hablamos. Y cómo se está tratando ahorita de combatir, ¿no? Finalmente, este... De todas formas, va a evolucionar. Y el conocimiento hoy en día se está democratizando bastante, y a un ritmo acelerado. En el 2011, que fue mi primera tesis en temas radares, el conocimiento, el manejo radares era todavía, digamos, reservado para un grupo de especialistas. Nada más. Había que estar en un laboratorio, no tener el tiempo, tener gente que te enseñe a instalar los software, los programas, a manipularlos y ya. ¿Entiendes? Hoy en día se ha vuelto más rápido. Ahora, con los nuevos programas del Sentinel, por ejemplo, son más rápidos. Puedo hacerlo... Y volvemos al tema de los clics, ¿no? De vuelta al ingeniero, clic, clic, clic y ya especialista. Entonces, y eso es algo que quizás vamos a tratar de romper un poco estos días, ¿no? Para, por supuesto, como le dije, no hay muchas cosas que van a tener que explorar, por su cuenta, pero le vamos a dar al menos la base para que puedan ir avanzando, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo creo que... Bueno, esto fue parte de una presentación que hice para Villarreal el año pasado. No quería desperdiciarlo. Y empezar con esta frase, ¿no? De... Muy conocido, seguro, por el doctor Montoya. Cuando los años 70 fue, ¿no? Cuando no tenía... Tuvieron la crisis petrolera. No tenemos petróleo, pero tenemos ideas. Exacto. Y eso fue justamente como empecé también yo a aplicar cuando me dieron las imágenes. A partir del año pasado empecé a aplicar ya los trabajos porque ciertamente no había plata, no había dinero, nadie pagaba hacer este trabajo. Hasta hoy en día ni siquiera paga. Pero teníamos imágenes y teníamos programación, teníamos cosas que podíamos hacerlo, entonces. Y eso es un lema muy interesante, ¿no? Bueno, para que se interese, ¿no? ¿Cómo veo? ¿De dónde viene la evolución de...? Ah, ya. A ver si ya. Aprender a pescar y no comprar el pescado, ¿no? Que ese es un tema. A ver, vamos a empezar con con lo que hemos venido. Vamos a ver... Cuando quieran intervenir, por favor intervengan, ¿no? Para poder hacer algo más dinámico, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver esta parte desde el punto de vista, digamos, cómo... cómo se enseña, ¿no? Digamos, como un resumen, un extracto, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver un poco de ondas electromagnéticas, polarización, espectro, esta cosa ya la deben conocer, quizás, pero vamos a pronunciar un poco más porque es parte del conocimiento necesario para poder un poco abordar este tema, no desde el punto de vista técnico, sino de ingeniería, ¿no? Entonces, teledetección o sensacionamiento remoto es percibir. Eso ustedes lo saben, ¿no? Percibir el fenómeno, ¿no? Sin tocarlo. ¿Ok? Aún nos reservan este término, ¿no? Para únicamente la percepción de ondas electromagnéticas. Es por eso que otras metodologías de geofísica no entran acá, ¿no? No intervienen. Entonces, por ejemplo, un sensor en la naturaleza, típico, que ustedes lo portan, sus ojos son sensores que perciben. ¿Ok? Perciben, ¿qué cosas perciben? ¿La luz? Sí, ¿no? Pero vamos a llamarle onda electromagnética. Perciben ondas. La onda que llega, una porción se absorbe y una porción rebota y eso es lo que sus ojos perciben. Obviamente, es de una forma muy sofisticada, ¿no? ¿Ok? O también la onda que puede ser emitida por un cuerpo, ¿no? Todos los cuerpos que tienen determinada temperatura, ¿no? Emiten, ¿no? ¿Ok? Ondas, al fin y al cabo. Esto de aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el campo de la aplicación, ¿no? Y eso, y quizás también por ahí, eso podría explicar también este desfase, es que yo he visto que bastantes de los profesionales que enseñan acá son o bien forestales o bien geográficos o bien geógrafos. Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero digamos que la aplicación fuerte, adelante, siéntese. La aplicación fuerte de la teledetección allá lo dan los geólogos, ¿no? Son los que trabajan bastante con radar, entonces ellos son los que han desarrollado bastante y de hecho mis profesores fueron geólogos, ¿no? Y de hecho son los que te torturan más con la vista, ¿no? Porque para entender la geología en teledetección es algo más complejo que la vegetación que interesa a los forestales, ¿no? De hecho, la vegetación incluso para geología es un estorbo. Entonces, tratas de descartar la vegetación y, claro, es más simple. Entonces, en geología, por ejemplo, los métodos geofísicos son métodos de tratar de recuperar información. Existen varios métodos, ¿no? No incluyo, por ejemplo, sismología, ¿no? Prospección sísmica. Te coloca dos puntos, una carga y puedes ver cómo se desplazan las famosas ondas en un sismógrafo y eso te denota qué es lo que hay abajo. Tiene métodos gravimétricos, ¿no? Muchos eran métodos gravimétricos. Lo otro escuchaba en el programa del doctor Montoya justo. Utilizan pequeños aparatos, ¿no? Para mí, la gravedad, ¿no? Referente de un punto y logran construir, porque la gravedad no es igual que acá que donde están ustedes. Varía. Y logran construir, bueno, midiendo con este aparato, con gravímetro, me parece, logran construir lo que se llaman las anomalías gravimétricas y eso denota qué cosa, cuerpos más densos o cuerpos menos densos. Petróleo, minerales, ¿ok? Y, de hecho, todo esto es parte del trabajo que se hace en teledetección. O sea, es todo una, todo se fusiona para, por ejemplo, la segunda tesis que realicé, trabajé con imágenes radiométricas, ¿no? Este, de prospección, entonces, fusionas todo para hacer el trabajo, ¿no? ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque nosotros, en esta disciplina, ¿no? Trabajamos bastante con, con, con data georreferenciada. Si tú un punto lo tienes georreferenciado en el espacio, ¿no? X y Z, te puedes, puedes tener todo tipo de datos, de información y todas estas las puedes aprovechar para poder interpretar y dar una explicación de qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Ok? No sé si, por ejemplo, en radares, georradares, ¿no? ¿Alguien escucha la georradares? ¿No? Para poder buscar estructuras que están por debajo, algunos incluso, este, cuerpos de agua, ¿no? pozos acuíferos. Diferenciar ¿qué es sistema de generación geográfica de teledetección? ¿Ok? Hay una, interaccionan tanto que a veces se pierde la, se pierde la, la diferencia, ¿no? Sistema de generación geográfica es trabajar con data, ¿no? Con data georreferenciada. Esa es la idea. Cualquier tipo de data, ¿no? Tú lees una data gravimétrica, ¿no? Data radiométrica, teledas, pueden trabajar y hacer interpretación no solamente para ordenamientos, ¿no? Para todo tipo de aplicación. Por ejemplo, para prospección de minerales, ¿no? Como les he explicado hace un rato. Teledetección, por el contrario, por otra parte, es recabar información. Y habría que sumarle la teledetección y los métodos geofísicos o los métodos geofísicos, ¿no? Que es, que bueno, a mi parecer engloba todo, pero bueno, la biografía lo separa a veces, ¿no? Ya le explicaba por qué. Entonces, la idea es recabar la información. Estos dos se fusionan, ¿no? Bastante. No sé si ustedes en sus cursos a veces enseñan por, comienzan por trabajar, ¿no? Datos en un software, no sé. Y se pierde un poco, se difumina un poco esto, ¿no? Pero esto es muy importante porque esto justamente es parte del trabajo. En teledetección, de hecho, es, como puede explicar, los exámenes inclusive que te toman es bastante duro en esta parte, ¿no? Pero vamos a verlo. Ya, comenzamos un poco ya a hablar de, de lo que trabajamos. Entonces, hablamos de onda, ¿no? Hablamos de luz, ¿ok? Lo que primero que tiene entender es que la luz tiene una doble naturaleza, ¿no? Naturaleza corpuscular y naturaleza de onda. Si buscan los tutoriales ahí, los videos de YouTube, ahí van las teorías de Maxwell y cómo él llega a fusionar esos dos conceptos y desarrollar las famosas ecuaciones de Maxwell, las elegantes ecuaciones de Maxwell, como dicen, y luego ahora, bueno, que en resumen muestran esto, ¿no? Naturaleza de onda y naturaleza corpuscular. Naturaleza corpuscular porque la luz es un grupo, un paquete de fotones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza corpuscular de la luz, nos interesa mucho la inteligencia óptica, ¿no? Llega un poco, una cantidad de energía, una cantidad de energía se absorbe, otra es rebotada y eso que llega a nosotros, a nuestro ojo, se interpreta como color, ¿no es así? Si llega, el cuerpo la absorbe, ¿cómo lo va a ver mi ojo? ¿Blanco o negro? Si llega un poco de luz, por ejemplo, a este cuerpo de acá, bueno, está acá acá, y rebota mi ojo, ¿cómo lo, qué ha pasado con esto? ¿Ha absorbido mucho o poco? Mucho, ¿no? Y si rebota bastante, se va a ver blanco, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En forma grosera, en forma grosso modo, esa es lógica, ¿no? Y naturaleza de onda, la naturaleza de onda quiere decir que la luz se mueve obviamente como una onda, ¿ok? Y cuando nosotros trabajamos en el radar, por ejemplo, en el radar emitimos señal, una señal, o sea, que es una onda electromagnética, y nos interesa esa onda que llega y rebota, ¿ok? La ventaja del radar es que nosotros podemos llegar a medir la trayectoria, bueno, el aparato, no, no, se permite la trayectoria, traza la onda, onda, digamos, la onda que va y vuelve y la puedes registrar obviamente en un campo imaginario, bueno, de emulador, que le llaman campo imaginario, campo real, un número complejo, ¿no? Un número complejo, amplitud, fase, la fase que sería este, esto de acá, ¿no? Y podemos comparar dos ondas, ¿no? Comparando dos ondas podemos ver ese famoso desfase o esa porción de onda que sobra y eso es la interferometría radar, ¿ok? Si nos interesa no ver, digamos, este pedazo de porción de la onda, solamente nos interesa ver cuán potente, cuán la intensidad, la amplitud, que le llaman, ¿no? Ese es el otro campo de la aplicación y son las imágenes que ustedes han visto en Facebook, ¿no? Son amplitud, pero también podemos usar fase. Entonces, si, a ver, si algo así creo era la ecuación de un número complejo, onda, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de luz, hablamos de onda y la onda termonética está caracterizada por tres componentes. Primero, la frecuencia. La frecuencia que no es más que lo que llamamos la amplitud, ¿no? Perdón, la longitud de onda. Entre pico y pico. Pico, pico, longitud de onda. De ecuación de la frecuencia sería, ¿qué cosa? ¿Pero si a la luz? ¿Sí? Sobre longitud de onda. ¿No? ¿Antriococlora? ¿No antriococlora? De solar, entonces, después. Vamos a ver. Esta es la ecuación que relaciona la frecuencia con la longitud de onda. Y que se usa mucho, ¿no? Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, onda RPP o radio San Borja, ¿cuál es la emisión? 90.1, creo. Megahertz. Algo así. Se aplican ustedes, ¿no? lo dividen, la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 18, ahí punto del valor. No, 3 por 10 a la 8, perdón, metro por segundo. Podrían obtener exactamente cuál es la longitud de onda, ¿no? Entonces, ustedes, cuando ven la luz, no tienen que ver la luz, tienen que ver un conjunto así de ondas, de ondas sinusoidales, pequeñitas, grandes, que se mueven en el ambiente. ¿Ok? Entonces, el trabajo en radar se basa mucho en este comportamiento. Y el trabajo en óptico se basa más en el tema de los fotones. Por eso es muy interesante ver estas dos cosas, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy interesante, por ejemplo, cuando trabajamos en radares, es ver la polarización de la luz. A ver, voy a tratar de explicarlo en forma simple. La luz, a medida que viaja también como onda, tiene, digamos, dos campos vectoriales, el campo magnético y el campo eléctrico, ¿ya? Esa doble naturaleza, ¿no? Para los físicos seguro es fácil, ¿no? Pero, hablando directamente del campo eléctrico, ¿no? Este campo eléctrico gira, ¿no? Gira. Entonces, imaginen un helicóide, una flecha está girando así. Este es el campo eléctrico. La ventaja es que con el radar nosotros podemos estabilizar ese campo eléctrico. Y eso se llama polarización. En vertical, en horizontal. Para los que han llevado, han llevado algunos, geología, química orgánica, ¿sí? En química orgánica, para identificación de azúcares, se utiliza, por ejemplo, la polarización. Existen algunos azúcares, algunos compuestos, ¿no? Que hacen rotar la polarización. ¿Ok? Rotan el campo eléctrico. Y de esa forma podemos identificarlo, identificar un mineral, un cuerpo, ¿no? En la naturaleza pasa eso. Entonces, en radares nosotros no solamente podemos usar una frecuencia. también utilizamos la polarización. Y puedes utilizar tanto la polarización vertical, perdón, ¿no? Horizontal, vertical, y ambas te van a aportar un tipo de información. Si en un momento ven una imagen, que más antes vamos a ver, Imagen radar a color, es por este efecto de la polarización. ¿Ok? Bueno, y el ángulo de incidencia, ¿no? Es más propio de que estoy hablando, ¿no? El radar siempre cuando sobrevuela, el radar no adquiere la información en perpendicular, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita esa diferencia de llegada, Ese tiempo de retorno, ¿ok? Por eso el radar siempre mira de costado. A uno le llaman radar de vista lateral, ¿ok? Es diferente a otro tipo de instrumentos, ¿no? El óptico no tiene mucho problema, ¿no? Pero, por ejemplo, los drones adquieren casi en perpendicular la imagen, ¿no? Los satélites lo adquieren un poquito más oblicuos por un tema de órbita y todo. Eso no es... ¿Ok? Entonces, estos tres caracterizan y vamos a volver sobre esto más adelante cuando hablamos de radares. Ya explico un poco este tema de Maxwell. Acá por ejemplo hay un ejemplo, ¿no? De cómo es el campo magnético y el campo eléctrico. Ambos van, ¿no? De la mano. Si pueden curosear también por YouTube, pueden ver un poco este fenómeno, ¿no? creando un campo magnético puedes... ¿no? Puedes crear... O sea, un campo eléctrico ¿cómo puede crear un campo magnético? Pasas una corriente y como le pones limas y las limas giran, ¿no? O sea, hacen una muestra en la aureola del campo magnético. ¿No es así? Pero ahí en YouTube pueden verlo ese tema. Ahora, les decía que la luz, ¿no? O sea, el vector del campo eléctrico se está moviendo, ¿no? Así, se mueve, se mueve. Generalmente oscila, ¿no? Vibras, se llama vibrar, vibra. Si tú pones un plano, una proyección, vas a ver como un elipsoide, ¿ok? La flechita crece y decrece, crece y decrece. Ese elipsoide se llama el elipsoide, eso se llama el elipsoide de polarización. ¿Ok? Por ahí más adelante lo vamos a explicar. Entonces, les decía, la frecuencia de la onda magnética es la relación de la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Todas las ondas, ¿no? Esta luz está compuesta por varios tipos de ondas, ¿no? tipos de OEMs, ¿no? La famosa visible, infrarroja, todas se mueven a la misma velocidad, a la velocidad de la luz. Unas se mueven más grande y otras se mueven más finito, pero todas se mueven a la misma velocidad. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, esto es un poco viendo, por ejemplo, hablando de frecuencia de longitud de onda, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de óptico estamos por acá todavía, donde está ese punto por acá está. Estamos hablando de nanómetros, ¿no? En longitud de onda de nanómetros. En cambio, acá, cuando hablamos de radar hablamos ya de centímetros. Por eso también a algunos le llaman microondas, ¿no? Microwave, en inglés, ¿no? Es también para radar. Y acá se caracteriza, ¿no? A la, a los radares, a la señal, se caracteriza justamente por la frecuencia, ¿no? El tipo radar, el tipo sensor radar por la frecuencia. Puedes tener, ¿no? El famoso banda X, banda C, banda S, banda L. Estos son denominativos, ¿no? Esto sí es una herencia de la época de los militares, ¿no? Esta es una herencia y si hasta hoy en día se conserva. ¿Ok? No tiene ningún significado, pero es el nombre. Banda X, hablamos de estas frecuencias, de estas longitudes de ondas. Eso más adelante vamos a explicarlo, pero entender, no sé si hasta ahí queda claro qué es la luz y cómo trabajamos nosotros. ¿No hay alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Aganzamos? Entonces, es lo que explicaba, ¿no? El campo eléctrico, cómo gira en forma de helicoide. Si tú proyectas la fuente de polarización, si tú estabilizas ese vector, ¿no? La luz, puedes, puedes lo que se llama polarizarla, ¿no? En vertical o en horizontal. Y RAD, el RAD trabaja mucho con estos dos. En vías en vertical y resolución de la antena, la luz polarizada vertical, se llama BB. También tiene BH, HB y HH. Cuatro posibilidades, ¿no? Si un radar utiliza una sola señal polarizada, se va a llamar monopolarizada. Si va a utilizar dos, polarización dual o dual polarization. Si utiliza las cuatro, Watt, polarización, cuadruple, la polarización cuádruple. Pero, casi todos, la RAD en su gran mayoría adquieren imágenes en una sola polarización, salvo que sea por temas muy específicos. La razón es simple, energía. ¿Ok? Porque el aparato está volando arriba, almacena energía y esa misma energía que recepciona sus paneles, ¿no? La emplea para hacer todo su proceso, ¿no? Entonces, mientras más imágenes polarizadas haga, con más polarizaciones, más energía gasta. Entonces, por eso es que no lo hace siempre, periódicamente. Ahora, un ejemplo, esta es una imagen por ejemplo polarizada, ¿no? Que muestra zonas de construcción, áreas de cultivo, ¿no? En cuanto a polarizaciones. Y eso es lo que explicaba, ¿no? Entonces, a lo largo de todo esto, de todo este curso que dictemos esta semana y lo siguiente, vamos a hablar bastante, vamos a combinar siempre el óptico con radar, ¿no? A veces cuando conversaba con algunos, ¿no? O sea, yo les veía ese problema, ¿no? No sabían interpretar uno con el otro, pero realmente es el mismo fenómeno. Lo único que tienen que tener en mente es qué es lo que la imagen produce para poder interpretarlo. Si trabajas con radar, no es lo mismo que trabajas con un óptico, ¿no? En un óptico, la vegetación, el agua lo puede ver, no sé, en un falso color, lo puede ver azul, lo puede ver rojo, como tú quieras, pero en radar lo vas a ver siempre, ¿de qué color? Negro. Por una doble razón, porque el agua absorbe la energía y lo segundo, como el agua es una superficie lisa, la energía llega y rebota y se va, no vuelve. Y como no vuelve, el sensor dice negro, o devuelve muy poco. Esto, por ejemplo, es una imagen, si ustedes escriben UAVSAR, ¿ok? UAVSAR, desde el 2013, ¿no? Ha estado UAVSAR, UAVSAR, ahora esta es una B, UAVSAR de la NASA, desde el 2013, la NASA está haciendo sobrevuelos acá en Perú, en diferentes partes, ¿no? Con un famoso, con un avión, ¿no? Que está equipado de un sensor radar, ¿no? Y adquiere imágenes full polarizadas de varias zonas, ¿no? Si se inscriben ahí, van a poder encontrar y si se inscriben van a poder descargarlas. ¿Es libre? Es libre, ¿no? Es libre, justamente, esta es una imagen de esas, libre. Ahora, no está en todo, no está solamente en algunas zonas, porque como es un avión, el avión no vuela por todo el Perú, ¿no? Vuelen pequeños pedazos, obviamente. En el norte, Nazca, por ejemplo, que es la siguiente, que estoy, el siguiente matare que estoy preparando, ahí se ven muy hermosas las líneas de Nazca, ¿no? Bueno, las líneas no, sino los trazos grandes, ¿no? Ya lo vamos a ver, ¿qué me sigue? Este, y está, bueno, está Madre de Dios y hay varias áreas de reserva, ¿no? Incluso también está Arquipa, una zona, ¿no? ¿Ok? La ventaja del radar, como ya ustedes saben, ¿no? Atraviesa las nubes, ¿ok? Y esta es una imagen, ah, no he puesto la imagen óptica, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? La vegetación, esta es una composición de, con color, obviamente, que se llama composición de poli, que utiliza las cuatro polarizaciones, ¿ok? En verde, coloca la polarización que se llama polarización cruzada, ¿ok? La polarización cruzada es muy, 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 muy sencilla a la vegetación, y es lo que usamos mucho nosotros para clasificar, pero claro, como les explicaba al inicio, no siempre vas a encontrar una imagen por la composición cruzada, vas a encontrar BB o HH, entonces, el comportamiento suele ser diferente, pero acá pueden ver, esta es la vegetación, esta es la Reserva Nacional Tampopata, estas son áreas mineras, ¿no? Si la, si ustedes hicieran un zoom, podrían llegar a ver inclusive los surcos de la minería en algunas zonas, ¿no? Porque esta es a cinco metros, ¿no? es de alta resolución. Una consulta, o sea, es decir que obviamente como la verdad no vamos a tratar ¿es decir que el procesamiento es más fácil que con las imágenes? No, 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 sino que decir es que que las nubes, como tal, absorben un tipo de longitud de onda, ¿ok? Eso también vamos a explicarlo acá, aparece en esta introducción, introducción sigues más adelante, ahí se explica todo, ¿no? Llegan diferentes tipos de longitud de onda y unas cuantas son las que son muy afectadas por el tema de las nubes, ¿no? Los aerosoles y esos son básicamente los ópticos, ¿no? El óptico, ¿no? El radar es muy poco influenciable, ¿ok? Pero de hecho sí es influenciable algunos, y sobre todo saben dónde se ve ese tema cuando hablamos de interferometría, cuando queremos hablar de fase, cuando queremos hablar ya de la misma longitud de onda, de este carrete, ahí suele haber un pequeño desfase por efecto de la nube, ¿no? En INSAR, en interferometría de radar, ¿no? Se nota mucho bastante eso, Y por eso hay una corrección especial que se hace para el tema de las nubes, ¿ya? Pero no es, no, digamos, en forma general, en esta imagen, no vas a ver, ¿no? Influencia de nube. Ahora, por un lado, puede ser, digamos, beneficioso para que pueda interpretar, es cierto, y de hecho por eso se usa bastante, de hecho el radar en su origen, en su origen más íntimo, el radar es militar, para los militares, para uso militar, perfeccionado, y luego ampliado para el uso civil, ¿no? Y es por eso que justamente mucho del conocimiento teórico fuerte se ha quedado en laboratorios, universidades, aunque en estos años se ha habido bastante divulgada, se ha propagado, ¿no? Pero en su naturaleza más íntima, como le digo, el radar es con ese objetivo, y entre muchas razones, no solamente porque nos permite percibir este tipo de mensajes, sino que tiene una particular sensibilidad a objetos, ¿no? y objetos que pueden denotar caminos, carreteras, infraestructura, y eso es una gran ventaja, ¿verdad? Obviamente dependiendo de la calidad de la señal, ¿no? A ver, un tema del espectro, y eso es que siempre yo encuentro, no sé si han visto una rotación gráfica que hubo una línea chiquita y una más grande, ¿no? El espectro, bueno, esto es una definición, esto es una representación, ustedes no tendrían que ver esto, o sea, no tendrían que ver esto como una línea así, no, porque un rayo, ponte, una OM de infrarrojo, va a ser siempre infrarrojo, se va a ver siempre como infrarrojo, entonces tienen que ver un montón de pequeñas ondas de diferente longitud, más grandes, más grandes, y todas se ponen de perfil para que tomen una foto y ese perfil de foto, ese es el espectro, ¿ok? No sé si quedó claro eso, ¿no? Porque yo cuando tenía una practicante que se confundía, o sea, me decía, pero yo creía que la onda crecía, no, no crece, es una representación gráfica, la onda tiene una sola frecuencia y va a permanecer, todas se mueven a la vez de la luz, ¿no? Entonces, traten de visionar eso, ¿no? Una chiquita, una grande en paralelo y toda esa longitud larga, ondas, infinitas ondas, eso es el espectro electromagnético, esa foto de costado, ¿no? Clasificamos las visiles por un lado, ya que está, por ejemplo, el lado de las microondas, ¿no? De radar, para ser más preciso. Ondas de radio también. De hecho, el principio de transmisión, emisión y recepción es similar en ambos, es muy similar. Por eso hablamos de antenas, potencia, ¿no? ¿Ok? Utilizan, utilizan todo el mismo principio. Y esto es más o menos lo que la pregunta, ¿no? ¿De por qué? La atmósfera capta, ¿no? Una porción de la energía, capta, difumina, ¿no? Afecta una porción de estas ondas, de estas infinitas ondas, ¿no? Que son básicamente las que están en el lado visible. ¿Ok? Ahora, tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que, por ejemplo, puedes hacer estudios meteorológicos, ¿no? Y el, como los satélites GOES, NOVA, ¿no? Que van mucho por ese lado. ¿Ok? La desventaja, obviamente, si tú quieres hacer mapeo de superficie, vas a tener un gran problema, no vas a ver la superficie, es como tus ojos, si algo te tapa, no vas a ver. Así de sencillo. Por eso, desde el lanzamiento del primer satélite, ¿no? De, digamos, mapeador, como tal, el MCS, Landsat, se fue desarrollando, se fue adecuando este amplio de, esta sensibilidad al espectro, ¿no? Se fue ampliando a bandas más finas, ¿ok? De tal forma de que sufriera el menor efecto posible de la atmósfera. Obviamente, no vas a hacer nada si hay una nube gigante, Me refiero a efectos de aerosoles, ¿no? Esas cosas, ¿ok? Si hay una nube gigante, no hay nada que hacer, ¿no? Si alguien te quiere vender un algoritmo, olvídate, estás engañando. No lo ves, no lo vas a poder entender. Entonces, la onda llega e interacciona con los cuerpos, ¿ok? Si es, si hablamos de, 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 de longitud de ondas pequeñas, visible, ustedes ya lo saben probablemente, ¿no? Rebote y pueden generar un parámetro, ¿no? La reflectancia y todo, ¿no? Si hablamos de radar, el comportamiento se comporta diferente, sigue siendo onda, sino que como la onda, la longitud de onda es más grande, tiene más fuerza, más potencia, por eso justamente puede atravesar la nube, llega y se comporta de forma diferente, en superficies, ¿no? El subsuelo, o con la, con la vegetación o con infraestructuras, ¿ok? Y cada una de esas tiene una interpretación, digamos, este, ya conocida. Este es el perfil que les decía, ¿no? Que es un, solamente algo representativo, no, no, no para confundir. La tradición activa y la tradición pasiva. La pasiva requiere de una fuente externa, ¿ok? Y la activa emite su, tiene su propia fuente, ¿ok? Para emitir y para recepcionar, independientemente de la energía que necesita para luego reenviar, porque esta también tiene una, una antena que le permite enviar la información a tierra, ¿no? Porque el aparato agarra, recepciona, capta la información y la manda a tierra. En ambos casos tiene que ser eso. La diferencia es el sensor que va a percibir la información, eso es diferente. Ahora, un error, por ejemplo, también es siempre creer que radar solamente es activo, tradición activa, no, hay también radar pasivo y ahí pueden ustedes llegar a su casa a tipear y ver un radar pasivo. Entonces, se refiere únicamente a la longitud de onda de trabajo. Hablamos de radar, hablamos de micro, hablamos de longitud de ondas grandes, sean estas emitidas por el sensor, aunque el radar pasivo es muy poco, muy poco, digamos, difundido, no muchos conocen. ¿Me gustaría dar una, digamos, como físico? A ver. Un poco para que esté más clara la cuestión de las ondas, la interacción de las ondas. Las ondas, en general, interactúan, en función, como dice Lucio, de la longitud de onda. Es muy importante. Si la longitud de onda es más o menos de la misma dimensión que los cuerpos por los cuales está atravesando, va a haber una interferencia, va a haber una modificación. una prueba de ello es, por ejemplo, la frecuencia modulada que le llaman, ¿no es cierto? La frecuencia modulada, que es, ven, la longitud de onda de esas frecuencias moduladas, es más o menos del orden y el tamaño de nuestros, o sea, de los metros, ¿no? se puede calcular eso rápidamente con la forma de que dio Lucio. Como la frecuencia modulada tiene más o menos nuestra dimensión, seguramente ustedes se van a dar cuenta que cuando escuchan frecuencia modulada y caminan cerca a su radioreceptor notan interferencia. ¿Está bueno? Pero, cuando usan lo que se llama las, las ondas cortas, que curiosamente son las que van más lejos, onda corta, es la que uno escucha puede, que viene de, antes venía de Ecuador. Con las ondas cortas ahí no hay ningún problema. Nosotros no movemos porque las ondas cortas ya no interactúan con nosotros, pasan sin problemas. Y, por eso es muy importante en el radar, la diferencia que hay entre el radar y la, y la luz, justamente es eso. La, la diferencia de la objetiva onda permite interactuar con las, los cuerpos, las, la materia que está en el ambiente de manera diferente. Las nubes están compuestas de gotitas con dimensiones. Si hay los cuerpos que tienen más o menos esa dimensión, se perturba, ya no sale. De modo que se necesita los cuerpos más cortos para que penetren. Y claro, ahí hay otro tipo de interacción que ya interactúa a nivel de átomos, de moléculas. O sea que, muy importante que ustedes tengan en cuenta esa noción siempre. Si la longitud de onda es del mismo tamaño que los cuerpos, ahí hay interés, ahí dice. ¿Ok? Gracias, doctor. Por ejemplo, a ver, sería bueno acotar algo ahí. Cuando, cuando se lanza una señal en radar, no se lanza la señal pura, se lanza con una señal adicional, eso se llama modulación, como el doctor mencionó, la portosa, la portante sería algo así, la que lleva, la portadora. Llega la señal, entra con la portadora, va, rebota, y luego tiene otro aparato que es en cara de demodular, o sea, quitar la portadora y recoger la señal. ¿No? Exacto, que ahí está la información, ¿no? Demodularlo en cuadratura, ¿no? Que luego lo procesas, lo agarra, lo focaliza, y genera finalmente un famoso número complejo, ¿ok? Pero eso, eso más o menos sería el principio. Entonces, entre tensión pasiva, como si no todos usamos una fuente externa y en activo usamos nuestra misma energía. Aquí, además de radar, podemos localizar también al famoso LIDAR, ¿no? O LIDAR, como decían algunos, ¿no? ¿Ok? Que es ya tecnología, este, un principio similar a un tratamiento un poco diferente. Se usa bastante, sobre todo, para relieve, el LIDAR, y se ha vuelto muy popular ahorita con esto de mapear superficies, ¿no? Por ejemplo, colocan en un lado, un aparato gira y hace un barrido y logra darte una gran nube de puntos y te genera todo uno. Como tienes una nube de puntos, puedes generar toda esta estructura, ¿no? Medirla con precisión. Ese es el LIDAR, se utiliza bastante, Hay un programa que estaba dando en Nacional, para los que le gusta ver, sobre cómo estaban haciendo ese trabajo para poder monitorear diferentes superficies, históricos, o de momentos históricos. Una pregunta, ¿tiene relación la televisión activa con, o sea, cuando hablamos de televisión activa hablamos de radar y cuando hablamos de pasiva hablamos de optical? Claro, tiene relación, pero tiene más relación con la fuente, ¿ok? Porque te decía que hay radar pasivo también, o sea, radar, antena que capta la señal que naturalmente, que naturalmente esa longitud de onda llega y rebota. ¿Ok? Porque te decía que el Sentinel 1A es radar, ¿no? Claro. Y el 2A es óptico. Es óptico, claro. El Sentinel 2 es óptico y va a haber dos, A y B. Ambos van a estar separados, 180, y van a dar vuelta, ¿no? ¿Está bien? Ese es el principio de lo... Y el Sentinel 1 es radar. A y B. Pero no necesariamente un radar es solamente activo. No, no necesariamente, no necesariamente, pero el uso de radar pasivo es bastante, es bastante, es muy, he visto muchos estudios pero muy restringidos a un campo académico, más que ese otro lado, ¿no? Pero es una buena pregunta de examen, pero gente se equivoca, o sea, no, entender que acá se refiere a la fuente de energía, Por ejemplo, acá, por eso le decía que no solo está restringido el radar, también tiene esa LIDAR, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, cuando hablamos de radar, no solamente hablamos de radar, este, estos son los radars espaciales, pero los radares para hacer estudios, los iniciales, son radares que llaman ground-based, o sea, que son un carro, tienen una antena, un brazo, y a la altura, que es la altura a unos cuantos metros de la Tierra hacen los barridos, y así se, bueno, así se han hecho los primeros estudios. y también puede tener los georradares, ¿no? Entonces, no necesariamente, el principio es que tiene que tener una fuente de emisión de energía, ¿no? Una fuente de emisión y una fuente de recepción, una antena emisora y una antena receptora, ese principio de radar, ¿ok? O de los, perdón, de los que son teletección activa. Esto era un ejemplo de, acá se puso el comparativo, ¿no? Y eso probablemente ustedes han visto, lo que han trabajado ya en Perú, han hecho trabajos, estudios, sobre todo en Amazonía, ¿no? Aunque en montaña también, Han encontrado este, y esto es una de las imágenes más generosas, ¿no? Porque a lo largo del año la nubosidad es tremenda en la selva. Y este es un caso, ejemplo, de imagen rara, No vas a ver nada, ningún tipo, Esto es minería, por ejemplo, estos son cochas, ¿no? No es minería, el curso de río, y si ustedes vieron un famoso, un primer desvío, ¿no? Aquí está el primer desvío. Y el segundo desvío que se encontró hace poco, que se publicó, me parece por acá, este es el segundo desvío. Y el tercer desvío que he promesticado que va a ser dentro de un mes, va a ser por acá. Es que es simple, el río corre así, ¿no? Lo que hacen ellos es carcomen esto, aquí está un poco de bosque, ¿no? Carcomen, y el río, por la fuerza, siempre va a buscar la zona, ¿no? La zona de menos esfuerzo, la zona más pendiente, menos esfuerzo, y el río solo rompe, ¿no? Rompe acá, rompe acá, y rompe acá. Ahora, lo que no mencioné, por ejemplo, en el informe que, si alguien le dio el blog, es que aquí hay una base, aquí, lo puede ver el satélite, inclusive, y ahora el río va a pasar por acá, o sea, y va a dejarlo seco, a largo plazo, a un rodeo de la base, pero bueno, eso lo va a sacar ya acá, me parece, y cómo se va con ellos, van a manejar esa, esa información. Entonces, a ver, para los que ya trabajan, firma espectral, eso es algo conocido, el patrón, que deja, el patrón, de reflexión de un cuerpo, a la luz, eso se llama firma espectral, la vegetación, tiene una forma particular, de reflejar la luz, incidente, esa es la firma espectral. Por ejemplo, esto es conocido, para los que trabajan en óptico, han visto esta firma espectral, una forma de vegetación, agua, suelo. ¿Ok? Y bueno, también para tipos de vegetación, o sea, si bien es cierto, la vegetación, puede tener esta, una muy baja respuesta en rojo, porque la vegetación absorbe, y una alta respuesta en infrarrojo, o sea, es lo que es el citerite, pero hay también tipos y tipos, ¿no? Tipos y tipos, en función de la vegetación, más verdoso y todo. Y luego viene el segundo, concepto que es firma multitemporal, seguro, no sé si alguien ha leído por ahí, o ha escuchado, o también si por ahí han leído el blog, han escuchado la de firma multitemporal, ¿no? Que es el comportamiento, de la vegetación, o perdón, el comportamiento de cualquier cuerpo, ¿no? A lo largo de un periodo temporal. Ahora, ¿por qué no es muy usado? ¿Por qué no se usa mucho, sobre todo en estas latitudes? Porque parece que necesita muchas imágenes, ¿no? Para diferentes temporales del año, y eso es algo que no existe, no es fácil de conseguir. Las lanzas cada, ¿cuánto tiempo? Cada 14 días, Cada 14 días, a veces tiene nubes, ¿no? Y no puedes, ¿ok? Pero podrías hacerlo, con MODIS, con otras, ¿no? El radar, por el contrario, como tiene esta ventaja de no ser interferido por nubes, ¿no? Te da información cada cierto periodo, y de esa forma tú puedes construir el comportamiento de un cuerpo. ¿No? Por ejemplo, la vegetación, ¿no? La vegetación, ¿cómo se comportaría con el óptico, ¿no? Dependiendo del tipo de vegetación, utilizamos, por ejemplo, un INIS, NDVI, para los que se conocen un poco, debería comportarse algo así, ¿no? Si fuera bosque, por decirlo. Y si tú lo vieras a través de enero, febrero, a lo largo del tiempo, llega un momento, en que, digamos, ¡pum! lo cortaron, y ¡pum! decae. No hay vegetación. ¿Ok? Firma multitemporal. Para el caso de los radares, es algo similar. ¿Ok? Pero, este, por ejemplo, es un artículo que justamente habla, ¿no? De cómo se comporta la vegetación, el bosque, por ejemplo, ¿no? Ahora, en vegetación podemos tener los cultivos, o podemos tener, este, los, los bosques, herbazales, ¿no? Los cultivos, por ejemplo, tienen un comportamiento interesante, ¿no? Tienen un muy bajo valor, ¿no? Al inicio, los cultivos. Y luego crece. ¿Y luego qué pasa? ¿Continúa o decrece? Exacto. Esa es una buena respuesta. Si es temporal o permanente. Exacto. Si es cacao, por ejemplo, va a ser crece y se estabiliza, ¿no? Pero si fuera un cultivo, ¿no? Un cultivo estacional, lo cortas, y cae, decae. En la Amazonía, en el clima es tropical, ¿no hay una diferencia bien entre las etapas de octubo y todo el año con la Amazonía, el trópico? Claro, pero la caída, este pico de caída, no solamente está dado por la vegetación misma, sino también por nosotros, porque no vas a tener toda la vida, si es un cultivo estacional, lo vas a cosechar, y cuando coseches, vuelve a caer. No, cuando hablamos de bosques hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque justamente hablamos, cuando hablamos de bosques hablamos de, hay que escuchar la palabra fenología, que es justamente al comportamiento de los bosques, ¿no? De esta vegetación, de la vegetación boscosa a lo largo del año. En la Amazonía, como dice acá uno, mi colega, no es, no haría, prácticamente, ¿no? Salvo, por ejemplo, hay muchos alumnos pacales, madre de Dios, un tipo de vegetación boscosa específico que en un periodo determinado del año decae, ¿no? Yo cuando interpreté una zona de pacales pareciera de que, lo habían deforestado, pero al rato vuelve a vegetarse. Es algo particular de esta vegetación. ¿Dónde se ve más eso, por ejemplo, en el bosque seco? No sé, alguno conoce Piura, el norte, en época de verano, así, el bosque desaparece, muere, ¿no? Ve solamente a Lolito, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, una imagen, una imagen Landsat, ¿no? Si una imagen es típica, en el infrarrojo vas a ver vegetación, vegetación, un momento u otro vas a ver que no hay vegetación, desapareció la vegetación, se deforestó todo, y en otro boca vuelve a aparecer. Y es por eso que clasificar vegetación en el norte, de hecho, incluso hasta como parte de los proyectos de ministerios ha sido ya la última etapa, ¿no? Esto, por ejemplo, son curvas propias que construí con datos de la zona de Madre de Dios. Por ejemplo, si quieres ver, bueno, para la lena había tres puntos nomás, ¿no? Cómo se veía el bosque y cómo se veía el, por decir, en forma general, no bosque, ¿no? Hay una clara diferencia, ¿no es así? Cuando he visto los, cuando ustedes ven los proyectos ahorita de clasificación, por ejemplo, en otros, tienen la costumbre de clasificar dos temporadas, ¿no? Temporada 1, clasificado. Temporada 2, clasificado. Luego los compara y lo que sobra, la diferencia, eso es lo que ha cambiado, ¿no es así? El enfoque que utilizo en los trabajos, ¿no? Es un enfoque diferente. Es utilizar una imagen, sobreponer las otras imágenes y únicamente ver qué es lo que ha variado. Si ya tengo una imagen base y yo comparo qué es lo que ha variado con un índice, por ejemplo, de NDVI, puedo rápidamente darme cuenta cuál es el nuevo no bosque que existe o cuáles son las áreas que han sido deforestadas para vegetación, que es un enfoque que de hecho se usa bastante, ¿no? Que toma menos tiempo. No es lo mismo comparar dos imágenes. Recuerda que cada imagen que tú clasifiques tiene un propio error. Error, error. Si tú compilas la 2, estás acabando dos tipos de errores. Entonces, ese cambio puede ser no necesariamente porque hay un nuevo bosque, sino porque es un error tuyo que acá cometiste y acá no. Pero si comparas las dos imágenes, o sea, si logras solaparlas, eso se llama registrar. Si logras solaparlas espacialmente, vas a poder ver una combinación, ¿no? Si esa es una combinación rojo-verde, ¿no? y azul, vas a poder ver en colorcito qué es lo que está variando. ¿Ok? Y eso es algo que se hace. Este ejemplo, como decía, bueno, esto es para la parte óptica, ¿no? Hecho con lanza. Este es para la parte radar. Y aquí hay una palabra que quiero que se les quede, Se llama coeficiente de retrodispersión. Cambien eso, por favor. Es que en francés es correcto de introdifusión, pero en español dispersión es lo que dice coeficiente de retrodispersión. O en algunos casos van a encontrar coeficiente de retrodifusión, pero el nombre correcto sería dispersión, me parece que es la traducción correcta. En inglés es backskater. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes comparan las parcelas, que es el valor que se ha sacado de las parcelas de bosque y de no bosque, se encuentra que hay una pequeña parte, ¿no? Que puede ser confundible, pero sí están separadas, sí están diferenciadas. ¿Ok? Y volviendo al ejemplo que hacíamos en antes, ¿no? Para el radar. Ahora, la idea de hablar mucho de vegetación es porque realmente la vegetación es interesante, porque lo demás es aburrido realmente. Y es porque la vegetación es dinámica, se mueve. Si logras interpretar vegetación, bueno, creo que muchas otras cosas van a ser más prácticas, ¿no? Lo que ustedes ven es una curva, ¿no? Una curva de el sigma, o el confiante de retrodispersión y ven cómo varía el bosque y cómo varía el no bosque, ¿no es así? Cuando ustedes ven, si ustedes vieran un cultivo, ¿cómo lo verían? Empezaría desde abajo, ¿no? Un cultivo, hablamos de un cultivo estacional, empezaría de abajo, llega hasta arriba, bueno, no estoy diciendo que lo mismo que el bosque, se nos llega hasta un punto y ahí se estabiliza. Esto de aquí se llama saturación y es algo muy propio de radar. Saturación quiere decir que ya no va a percibir más cambios, puede ser que siga desarrollándose, cambiando, no va a percibir más cambios. Eso es muy importante cuando ustedes quieren identificar cultivos, por ejemplo, con radar, ¿ok? Es diferente de usar bosque, Ahorita, para bosque, realmente es bastante más fácil que para vegetación. Esa saturación continúa hasta el momento en el cual se da lo que se va a llamar la cosecha. Corta la cosecha y vuelve a bajar. ¿Ok? Ese es un comportamiento de radar que si se percatan se diferencia un poco del tema de la vegetación, ¿no? Perdón, de los ópticos. ¿Ya? Los ópticos es un poco diferente. Si ustedes quieren analizar cambios, entonces únicamente tienen que entender qué están viendo, nada más. Si ustedes comparan dos zonas sin vegetación y un momento dado ven que esta zona se levanta la curva, entonces están hablando de qué. Que hay algo. Hay pocas cosas en la naturaleza que pueden afectar así. Y en realidad ya los conocemos. Puede ser cultivo permanente, cultivo estacional. Si tienen una zona de bosque que un momento otro se ve alterado, es que no hay bosque. Ahora, claro, que podría ser un fenómeno adicional, sí, podría ser. Y es algo que afecta bastante al radar, el tema de la humedad. Aunque vamos en la siguiente sesión, en la siguiente semana, por eso les pido que tengan su computadora, vamos a trabajar bastante, vamos a hacer netamente radar, todo un día radar. ¿Ok? Entonces, ahora estamos teniendo todas las partes complementarias. ¿Cuándo se presenta el cultivo que es el cronio y se saca los estudiantes y se sabe que cómo podemos identificar la felicidad del cultivo que es el 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 cultivo. Exacto. Yo hice mi tesis con seis cultivos. Maíz, cebada, y... ¿Qué era que no? Exacto. Influyen mucho. Todo eso influye bastante en el comportamiento de la respuesta. Y eso es un ejemplo de lo más corto, ¿no? Pero hay otras que demoran, demoran, y tienen otra... Por ejemplo, hay unos cultivos que tienen curva de saturación y vuelven así y luego decaen. ¿Ok? Y hay otros cultivos que simplemente en la línea temporal inician tarde. Ahora, aquí en Latinoamérica, obviamente, el comportamiento es un poco diferente. Me parece que no hay bastantes estudios sobre eso, pero se puede extrapolar un poco, entender un poco cómo funciona. Pero, por ejemplo, en Europa, que es donde, básicamente, o en las latitudes superiores, donde el invierno, existe un invierno muy marcado, un verano, existen dos tipos de cultivos, cultivos de verano, cultivos de invierno, y se puede diferenciar rápidamente, digamos, a través de eso. Esa variación temporal se llama fenología y es muy propio de cada cultivo. ¿Ok? Pero no... Podría confundirse con algunos cultivos. Pero hay, digamos, es diferente cebada de maíz, por ejemplo. No vas a confundirlos. Y eso justamente es el trabajo del especialista. Tú recabas información, interpretas y llegas a dar una conclusión. ¿Qué estás viendo? ¿O qué te parece ser? Ahora, ¿por qué creen que, digamos, a una línea, ¿por qué se han extendido mucho estos usos de radar, estas cuestiones, digamos, para el tema agrícola? ¿La coca? ¿Va a identificar con la plantilla? ¿Es un tipo de productiva? No, me refiero, claro, porque... Claro, a ver, creo que hice mal la pregunta. En este caso, mejor doy el ejemplo, rápido. Es que en Europa existe algo que no existe acá, se llama subvención. Muchos agricultores, por temas, obviamente, de clima, pierden sus cultivos. Entonces, el Estado les subvenciona. Ahora, el agricultor dice, no, yo he cultivado tantas hectáreas. Y el Estado, obviamente, tiene que creer y dar una subvención proporcional a la cantidad de cultivos que ha perdido. ¿Ok? Pero, ¿cómo se asegura el Estado de que realmente ha cultivado dicho cultivo y la cantidad de hectáreas? Esto. Es parte de las herramientas que utilizan. Y yo los invito, anoten y busquen en internet, monitoreen, o de cultivo, se busquen en Polonia, en Rusia, en Francia. Y van a ver que por ahí se desarrolla mucho esto. ¿Ok? Encontraba que cuando empecé a conocer esta cosa ya en los años chenina, en Francia, veía que las grandes potencias hacían estos análisis para ver cómo iban a, cuántas cosechas iban a ver de tal o cual activo para la nación de ventas y vienes. y con eso donde dejaban los precios era increíble y nosotros prácticamente éramos víctimas de estas chenomas más negros que ellos conocían ya a la protección que iban a ocurrir. Claro, ellos pueden llegar a, obviamente, a pronunciar, ellos ya conocen bastante este tema, ¿no? Luego, hay pocas cosas que pueden afectar a un cultivo, por ejemplo, las plagas, que justamente ahorita la investigación en Europa, la parte fuerte en los baratorios está yendo hacia monitoreo de plagas, ¿no? Tengo una colega que está haciendo trabajo ahorita para monitoreo de una plaga específica, ¿no? No me acuerdo el nombre, se me va, pero en cultivo de uvas, ¿ok? Utilizando imágenes de alta resolución, altísima, ¿no? Como las playas, están usando drones y la explicación es simple, ¿por qué invertir dinero en esto? ¿no? Porque el doctorante, el doctorado, él recibe un salario todos los meses allá, Recibe de 1.500 euros hasta 2.000, dependiendo quién le pague, ¿no? Pero todos reciben un salario, es un trabajador, de hecho, y además de eso recibe las imágenes, no recibe el apoyo o técnico, o sea, es una persona que, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, Yo ya había conocido a varios ya que han hecho doctorado, ahí en Estados Unidos es más llevar cursos, agarras un tema y investigas allá. En Francia no, en Francia es un trabajo, es un trabajo de investigador, investigas y alguien te está pagando y hay un resultado que tú tienes que dar, ¿ok? El caso de la vid es simple, ¿no? En Francia es uno de los primeros productores de vino, ¿no? De productos vitimilóricos, vino, champán, toda esta cuestión, entonces, claro que afecta mucho, y el saber poder monitorear plagas de esta naturaleza o predecirlas es una gran herramienta, ¿no? Porque muchas de estas plagas no se puede combatir, solamente tienen que separar el terreno y queman para acabarla, ¿ok? Entonces, a eso me refería yo antes, por ejemplo, cuando puse el inicio de la charla, ¿no? Este divorcio que existe entre el Estado y la aplicación, ¿no es así? O sea, no hay esa fusión, allá todo está concatenado, bueno, con malos salarios, pero concatenado al fin y al cabo. Alguien me decía del caso americano que es un poco diferente, Estados Unidos es más pomposo, salario más exorbitante, otra historia. Pero hablando de este tema, bueno, es más o menos un brochazo de la teletección y de cómo hablamos, ¿no? Para, disculpe la ignorancia, pero para diferenciar bien en los satélites de radar el parámetro para poder manipular una imagen es lo que dijo el coeficiente de... Retrodispersión, retrodifusión, exacto. Que es la energía que va y regresa. Exacto, es una relación, yo se lo voy a explicar la siguiente clase, es una relación, digamos, es una relación de la intensidad de energía que el objetivo rebota. ¿Ok? Cantidad de energía por superficie de área. ¿Y ahí se diferencia en los cuerpos? Así se diferencian los cuerpos. Claro, que no es fácil, porque los cuerpos se diferencian de forma, o sea, diferente. Por eso es importante conocer cómo rebota. ¿Cómo rebota? Claro, exactamente, ¿no? O sea... ¿Y las ópticas un parámetro que hace que puedas analizar mi imagen es la... A ver, para... No, no, para el óptico es un valor que se llama reflectancia. No sé si ustedes han visto. A ver, para ambos casos, a ver, alguien una fecha me dijo cuando estaba... Cuando... Yo tuve un practicante que justo ingresó y... Y este... Y... Y... Había un satélite en el que nos habían pasado imágenes de un satélite LIS, no sé si han escuchado hablar, como Landsat. ¿No? Y me preguntaban así, ¿Cómo voy a calibrarlo? Yo le agarré, le imprimí el handbook. Todo satélite tiene un manual, le llaman handbook, ¿no? Léete el manual y una vez que leas, lees otra vez más y una vez que leas, lo vuelves a leer y ahí me pregúntale. Y bueno, creo que lo leí una sola vez. Y luego le expliqué en qué funcionaba esto, ¿no? Lo que te bota una imagen, ¿ok? Hablamos del campo óptico. Lo que te bota una imagen, cuando leo usted, una imagen óptica, ¿ya? Ellos te dan una imagen en... Una imagen en... Digit number, ¿qué le llaman, ¿no? Valor digital. Número digital. ¿Ok? Esa imagen ya está calibrada a un valor que se llama reflectancia, o es un parámetro físico, ¿no? Que la cantidad de energía que el cuerpo... ¿no? La proporción de energía que incide versus lo que el cuerpo refleja. Reflectancia. ¿Ok? Y hay una curva de calibración. Vamos a llamarle A más BN. ¿Ok? Que únicamente es lo que hay que aplicar. Es una curva de calibración. Cuando salió en el año 2014, cuando empezó a llegar las primeras imágenes del Lanzadocho, no había paquete, ¿no? No había... No había este... No había un lector de las imágenes Lanzadocho, En el Envi, por ejemplo, no me acuerdo de eso. Y la gente en los foros lloraba, algunos sufrían, Y otros... Ahí fue donde vi bastante la movida de los tutoriales porque la gente aprende un poco, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que hacer es buscar la ecuación de calibración, ¿no? Y van al BANMAT, que le llaman, al BANMAT, hagan la prueba, al BANMAT, o sea, matemáticas de bandas, le meten la curva de calibración, indican qué banda y le da una respuesta, ¿no? Y tienen una imagen ya calibrada en valor de reflectancia. Por decirlo, ¿no? Ese valor tendría que ser el mismo que tú obtienes cuando tienes con el software. ¿Por qué es lo mismo? Ahora, unos curiosos chicos, no sé si fue de Stanford, no me acuerdo bien la universidad, se dieron el trabajo porque Envy acababa de soltar su nuevo paquete, ¿no? O sea, es el negocio de los que hacen software, ¿no? Como tú no sabes, compra mi software, compra mi parche, ¿no? ¿Y mi parche cuánto cuesta? Un mil soles más, ¿no? Y la gente, ah, tanto problema, mil soles más, a lo que tú puedes hacer manualmente, mil soles más. Y unos chicos, no me acuerdo bien si fue de Stanford, pero ustedes lo pueden buscar ahí en internet, se dieron el trabajo de ingresar a la ecuación y botar el valor, ¿no? De reflectancia. Usaron el software Envy y encontraron una variación del valor y lo sacaron público, ¿no? Porque el software del Envy le faltaba incluir un parámetro de calibre. O sea, un parámetro, obviamente eso es una simplificación, ¿no? Tiene que ver la famosa hay varios parámetros acá dentro del cálculo y uno de los parámetros había sido olvidado por este primer parche, ¿no? Inmediatamente Envy o sea, Excel, reconoció el error y actualizó un nuevo parche. 5.01, 5.03 salió, ¿no? No, el 5.03 es el parche que tenía y el 5.1 era su nueva versión de Envy que ya con la modificación hecha, ¿no? Entonces, yo para enseñar, bueno, cuando, para enseñar al equipo que tenía, entonces yo les hacía hacer ese ejemplo, hazlo manualmente y hazlo con el software y verifica, hay un error. ¿Quién se equivocó? Vuelve a hacerlo, le digo. Y cuando se cansaba le decían, si hay un error, si hay un error, ¿ok? Entonces, para el caso de radar es similar, existe un valor que viene, ¿no? Un valor digital y también se utiliza una curva de calibración, ¿ok? Pero, tiene una particularidad que no quiero ahora hablar mucho de eso, en la siguiente sección vamos a hablar bastante de ese tema radar, así que yo sí lo voy a pedir bastante que repasen, que revisen, ¿no? Sobre todo aquí está toda la parte para no estar volviendo atrás. Y el parámetro que te bota, a lo voló, bueno, a lo voló, el parámetro que te bota es el famoso coeficiente de retrodifusión o el coeficiente normalizado, también, ¿no? Gamma. Este tiene corregido el efecto topográfico y este sin el efecto topográfico, ¿no? ¿Ok? Ahora, influye mucho, estás en una zona de pendientes, no pendientes, ¿no? Pero básicamente es la relación de la energía, ¿no? La relación de energía de que cada objeto, que cada objeto que está en la zona rebota, ¿no? La proporción que está emitiendo. Ahora, esto obviamente tú lo puedes emplear para reconocer objetos, ¿no? Y hay toda una singularidad que vamos a tratar en la siguiente sección, ¿no? Ahora es un poquito como iba a dar más un borchazo de lo que se hace. Bueno, esta era una frase, pero estamos un poco atrasados, vamos a avanzar, ¿no? Se nos va la hora. Ya que estamos hablando de esto, quería hacer, podemos hacer un paréntesis acá y ver un poco lo que, parte del trabajo que había presentado ya en el pasado, ¿no? Es un pequeño paréntesis para mostrarlo. Este, esto por ejemplo es efectivamente lo que hago yo de este parámetro, son imágenes del CETINEL continuas, ¿no? Monitoreadas a diferentes épocas del año. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo esta mancha negra va creciendo, que no es más otra cosa que minería. Ahora, ¿por qué es minería? Es la pregunta, porque justo la semana pasada me llegó un correo porque ha habido esta presentación un poco eco en el sector minero y bueno, ya de un descargo y creo que en estos días van a sacar de la entrevista, no fue directamente a mí, sino a los de acá, le hicieron una observación del trabajo, porque, una persona muy inteligente, por cierto, que ellos mostraban una imagen de una época seca y luego una imagen de época húmeda, de crecidas. Y obviamente, si ustedes ven las dos, pues no, es diferente, acá hay más agua, menos agua, entonces, manipulación de información es lo que decía. Entonces, la respuesta, bueno, junto con esto, que ya iba presentando desde el año pasado, incluí y explicaba por qué es minería, porque estas zonas de acá, verlo de esta forma, este tipo de respuesta, este colorcito, por decirlo, este tipo de gris, es vegetación boscosa. Ya se ha estudiado, se ha hecho el empate con imágenes de alta resolución y es vegetación boscosa. El radar le decía que tiene una sensibilidad especial a la humedad, sobre todo es a la humedad, en particular, cuando hablamos de cuerpos de agua, ríos, estas cuestiones, pues vas a verlo de un color oscuro, ¿ok? La minería, en Madre de Dios, tiene un patrón muy especial, es minería luvial. Consiste primero en eliminar la cubatura vegetal, luego, remoción de terreno y lo último que tú ves como un rezago es una especie de mezcla entre suelo y agua, ¿no? A ver, voy a ir hasta el último de esto de acá, que quería mostrar acá, esto de acá. Si ustedes hacen su composición color, que trabajan en esto, van a ver suelo, agua, suelo, agua, suelo, agua, como, como, algo así como, como pequeñas nubes, ¿no? Eso es el patrón en la zona. Claro, es cierto que no ves, con esta imagen que es bien gruesa, no vas a ver al minero ahí. Lo que tú ves es su comportamiento, su patrón, que ya está estudiado, ya está analizado, ¿no? Y, este, podemos determinar, aparte que podemos saber en qué zona se está perdiendo, ¿no? Como tenemos mapeado, como yo tengo mapeado toda la zona de bosque, empato mi capa de bosque y veo que ahora ya no hay bosque y segundo, veo un patrón de humedad, entonces, hay pocos fenómenos en la naturaleza, a menos que haya, por ejemplo, un afloramiento, podría ser, de esos raros que pueda, pero en esta zona no existe eso, ¿no? Entonces, volviendo al punto de inicio, entonces, esto es justamente, se llama el seguimiento multitemporal, ¿no? Lo que le explicaba hace un rato, ¿no? El comportamiento de, que no solamente permite aparecer la fenología, sino hasta el comportamiento de una actividad, y eso es muy importante, ¿no? Una imagen, porque esto es Tambopata, y esto es una zona, porque está La Pampa, es una zona minera, ¿no? Que explosionó en estos últimos tres años, gigante. Hoy en día, ha entrado hasta acá, ¿no? En dos periodos, pueden fijarse, perdón, en 2014 y 2015, ¿no? Esto es un patrón de minería, y esto son zonas de cultivos, esto es la interoceánica, que no se nota bien. Inicialmente, bueno, esta es una parte de la información que hice hace años, ¿no? Inicialmente, este, normalmente con radar tú podrías ver, este, estructuras, ¿no? Una cosa que me llamó la atención bastante eran estas cosas, ¿no? Que normalmente, cuando tú trabajas por una terraser que son bien finas, logras ver, ¿no? La respuesta de los edificios, ¿no? Los bordes, ¿no? Se nota bastante, bien. Pero esto no tenía lógica. Luego ya, revisando las imágenes, este, las imágenes, este, de alta resolución, que tampoco puedes ver nada, ¿no? Pero luego ya deduces algo, un comportamiento, algo muy particular de radar, es el efecto que tiene sobre las zonas de pendiente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, y esto realmente es una deducción del trabajo que voy a publicar en los siguientes meses, pero es una deducción que estoy buscando respaldar. El problema es de que no, a ver, la zona tendría que verse así, o así, pero al momento de escarbar, los mineros, tienen que mover material a algún lado. Ese material, esas pequeñas pendientes, esas pequeñas variaciones, son estas de acá. ¿Ok? En mayor o menor grado. Esa es la hipótesis que manejo y la hipótesis que yo acompañando y ya verificando en otras zonas, cuando empezaron a entrar acá, aparecían pequeñas manchitas, ¿no? Y al costar de esas manchitas aparecían zonas blancas, que naturalmente tienen que ver con... No creo que puedan poner una... Aparte que este no es muy bueno para captar carpas, la señal es muy gruesa. ¿Ok? Entonces, ese es un efecto muy interesante, ¿no? Aquí sí podemos hablar, por ejemplo, de un complejo, de ciudades, de casas, pero aquí no. Aquí no se nota. Este es el más notorio, por ejemplo. Y todavía por el patrón, por la forma. Y esto, por ejemplo, esta es una imagen uva besar, ¿no? Que les comentaba, eso de la NASA, ¿no? Que ya lo borré. Pueden buscarlo, descargarlo, esta es parte de Madre de Dios. Esto de aquí, este río, el río Malinoski, la corriente fluye hacia allá. Esta es la zona de Tamboapata. ¿Ok? Aquí, este es verde vegetación, bosque, y estos ahora son los patrones de la minería. No sé si logran ver, creo que no se lo habrá bien. Para la siguiente voy a traer algo más de detalle. Bueno, las imágenes no te van a poder ver, ¿no? Vengo con unas linitas, surcos. Por ejemplo, el año pasado estuvo acá una delegación de Francia que vino a dictar unos seminarios para el CONIA. Cedric Lardot, pero no sé por lo que yo... y este... ¿Cómo se llama el otro? Uff, me olvidé. Herve, polve. Entonces, justo con Cedric, que fue el que prácticamente quitó buena parte del curso, ¿no? Conversábamos y le mostraba estos patrones, ¿no? Y le mostré el patrón de acá, bueno, a modo de trampa, ¿no? Le dije, ¿qué es? Cultivos, le digo, arrozales. Pero lo mostré solamente ese pedito. Me dijo, parece, ¿no? Le digo, pero... Y de ahí le mostré el ejemplo, ¿no? Con una imagen óptica y parece... Hacen surcos, o sea, como van lavando, van dejando estos surcos, ¿no? Y forman surcos como si fueran, ¿no? Aún sí, como arrozales, algo... Unos patrones muy interesantes, ¿no? Ah, son variados, ¿no? Entonces, no los encuentras en todos lados. Entonces, ¿eso qué te hace pensar que hay un tipo de maquinaria específica, no? Claro, eso salió a decir un poquito más lejos. Habría que saber qué tipo de maquinaria lava y va botando los escombros en esa secuencia. No, no sabríamos decirle. Esto ya es una imagen Sentinel, ¿no? De mayo y de octubre del mismo 2014, ¿no? Y a partir de acá comienza el análisis, ¿no? Para que vean cómo va creciendo, ¿no? Esto es a diciembre de ese mismo año, a enero. Bueno, he cortado varios, ¿no? Porque es marzo y hago un salto rápido hasta diciembre de 2015. Es todo lo que ha crecido. Y esto, para que tenga un día, este pesito son tres hectáreas, aproximadamente. Y para quien dice que no ha sido corroborada ahí está, una imagen de alta resolución. Así como lo harás tú determinar. Una hectárea, por si acaso, es un campo de fútbol, aproximadamente. No es un gran... Entonces, un monumental... Ya se pueden dar cuenta cuál es la inmensidad, ¿no? que ha crecido. Este es el ejemplo dos que lo coloqué. Creo que no lo actualizó el 2016, hasta enero estaba actualizado. Y esto justamente le caído justo con la respuesta, de por qué es... Ustedes lo van a ver acá, verde, no es así. Aquí todavía existe vegetación. ¿Ok? Esto de aquí es minería. Estos son los surcos de los que hablo, ¿vieron? Es diferente esto, ¿no? Y son diferentes. ¿Alguien ha visto el Discovery Fiebre de Oro? Un grupo de canadienses que están trabajando, ¿no? Véanlo por internet. Ahí explica un poco sobre este fenómeno de los yacimientos placeres, que le llaman, yacimientos secundarios, yacimientos de oro, que se encuentran en la lecho, en la parte baja del río, porque el oro se alimenta. Entonces, ellos tienen que, por eso, lo que ellos buscan, de hecho, ellos no buscan el bosque, ellos buscan esos relitos, esas zonas donde anteriormente pasaba el río, porque ahí se alimentó el oro. Entonces, buscan esos... Por eso, este patrón gigante, ¿no? Por aquí me parece que pasa un pequeño riachuelito, un pequeño fluido, que no se nota en esta imagen, es muy gruesa. Entonces, ellos buscan dónde había ríos antiguos, porque los ríos de la selva son meándricos y cada cierto tiempo están moviéndose, abren de acá y van dejando y el bosque recubre y ya ni siquiera se nota. Entonces, ellos lo que buscan son esas zonas, porque abajo está el oro, ahí hacen el lavado y extraen el material. Entonces, esto era una parte, bosque todavía, y aquí no se nota, que ven una estructura todavía, no se nota nada negro. Y es ahí donde comienza en noviembre, diciembre, enero y comienza para estas estructuras. Me quedan las dudas, si es maquinaria o una choza, algo, pero lo que sí estoy seguro es que esto no es natural. Eso sí. Y es ahí donde va, aparece. Ese ya en enero, en febrero, si vienes acá, cae un poquito un negrito, ya no hay nada. Aquí ya está pasando un rachuelito ya. Y aquí comienza, ¿ok? En febrero del 2015. En marzo del 2015. Volvamos, febrero, marzo. ¿Alguien vio algo más? Aquí. ¿Se percataron? O sea, inicialmente había acá y acá apareció otro. Abril. Así se vio en marzo de 2015. ¿No? Y así se vio a enero. Esta parte del río, claro, ahorita es una época baja, ¿no? No está crecida, pero prácticamente esta parte del río desapareció. Y es como se ve, ¿no? Todo esto, lo que era el río antes, ha sido invadido por minería. El río ahora fluye así. También cortaron esto. O sea, cortaron todo. Y esta es básicamente parte del trabajo que se puede hacer, ¿no? Con radar. Esto era, esto era básicamente para mostrar un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Ahora, la pregunta, la observación textualmente decía que, como decía, era manipulación de la información porque presentaba dos épocas, temporada alta, crecida, temporada baja, y que si comparamos con un río de Piura, el efecto es diferente. En época de crecida, pues esta rase formaría algo, ¿no? La respuesta es simple, ¿no? Primero, Pacífico, Atlántico, para lo que son geografía, ¿no? ¿Se acuerdan? Cabrales diferentes, más torrentoso, el otro menos torrentoso, pendiente baja, meándrico, ¿no? Y se desplaza formando meándros, como estos son, por ejemplo, aquí se puede ver antiguos meándros. Acá, por ejemplo, acá hay un antiguo, ¿no? Probablemente antes se desplazaba por otro lado. ¿Ok? Forma meándros, erosiona y sedimenta, erosiona y sedimenta. No traza surcos de esa forma, ¿no? Bueno, yo crecí en selva buena parte de mi infancia, así que no... Entonces, si retomamos... ¿Los radars tienen la misma resolución o sea, se cargó de los ópticos en metros también? Sí y no. En caso de radar, este... puedes tener resoluciones métricas, obviamente, al metro, pero hay... a veces para tratar la imagen hay que hacer un tratamiento que se llama multivista, hay que promediar los píxeles continuos para poder bajar a lo que se llama speckle, que es un ruido particular de la imagen radar, ¿no? ¿Ok? Esa imagen que... ¿Han visto? Esa imagen borrosa, así, medio puntiagudo, es ese ruido. Si ustedes lo dejan en resolución nativa, o sea, a un píxel solo, no va a saber nada, o sea, hay que hacer, hay que promediar, hay que fusionar, y eso hay que hacer, y a medida que vas promediando, vas perdiendo resolución. Si la imagen, el píxel, te viene de 2 metros, 3 metros, tienes que juntar 3, 4, 5 píxeles para formar un píxel cuadrado y para formar un píxel interpretable, entonces ya vas a ver 20 metros, 30 metros por píxel, ¿no? Ya perdiste. Entonces, sí tiene una resolución, pero, digamos, hay una resolución a la cual tienes que llegar para poder interpretar. No, me refiero a que, por ejemplo, las imágenes ópticas se miren, por ejemplo, la calidad por la resolución de metros, ¿no? Las ópticas, ¿y en el caso de radar también es igual? Claro, también se mide por metros en el radar, o sea, igualito, dices alta resolución, pero llega a este fenómeno justamente porque, en el caso del óptico, depende mucho, digamos, del sensor, ¿no? Qué tan fino la lente, ¿no? En el caso de radar, depende de varias cosas, primero depende de la señal, tiene que ser una señal fuerte, potente, ¿no? Para poder llegar, penetrar, recoger más información. Depende también del modo de adquisición, no es lo mismo adquirir de una pasada que adquirir repasando varias veces, ¿no? El modo spot, la street maximum, y esos determinan básicamente la calidad de la resolución de la imagen, ¿Ok? Entonces, por eso, la ejemplo ahorita, los más potentes, a menos que hayan sacado otro nuevo por ahí que no, comercial que no me acuerdo, es la banda X, ¿no? La banda X, donde está el famoso Terrazar y su tándem, Terrazar X se llama, y el Cosmos SkyMet. Este es de los italianos, ¿no? Alemanes, italianos. Bueno, alemanes, italianos, pero los alemanes le hicieron un satélite a los italianos, sigue siendo el mismo. El Cosmos Sky y el Terrazar. Son los que pueden llegar con el modo spotlight que se llama, pueden llegar hasta un metro, ¿no? Desde el espacio. Ah, ya me olvidaba, y la tercera condicionante, obviamente, que aplica también para el óptico, es la altura, pues, a la que vamos a tomar, ¿no? Por ejemplo, estos satélites, esta imagen que les muestro de la NASA, del UAV SAR, de este avión, puede llegar, trabaja en banda L, que es una banda un poquito, digamos, de menor frecuencia, ¿no? Para que tengan una resolución, ¿no? El X, estamos hablando de 8 puntos pico gigahertz, 8 gigahertz, si no me equivoco, y la banda L, por ejemplo, el ALOS, el ALOS PALSAR, el ALOS PALSAR, el PALSAR, ahora, había, hay PALSAR 2 ya, ¿no? El PALSAR trabaja en 1.3, 1.5, 1.2 gigahertz, creo, no me acuerdo bien. Y el intermedio que está acá, la banda C, esta es la banda del Sentinel. Ahora, anterior al Sentinel, había otros radares europeos que llamaban el ERS, radar para la solucionada de la Tierra, radar satélite, radar de satélite, RS1, RS2, murieron, y esos justamente los herederos son estos famosos Sentinel, que siguen también siendo el banda C. ¿Ok? Entonces, la energía, mayor frecuencia, es una condicionante, el modo de adquisición, Spotlight Stream, ahorita este me vamos a tocar ahí, y el tercero es obviamente la altura, ¿no? La banda L les decía que es una banda bastante, bastante, de menor frecuencia respecto a la banda X, ¿no? Entonces, adquiere imágenes de satélite arriba por alrededor de los 20, 30 metros, más o menos. O sea, te puede adquirir un píxer más fino, pero hay que hacer ese famoso promedio para poder llegar a un píxer interpretable. Entonces, más o menos va por los 25 metros, creo, va por ahí, por recomendado por él, si mal no me equivoco. Entonces, pero si tú llegas, si trabajas con este web de SAR, que también es banda L, ¿no? Como está más cercana a la superficie, entonces, ellos llegan a trabajar, el píxel es de 5 metros, mucho detalle, ¿no? Llega a haber líneas, trazados, hay una gran diferencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa? Ayer, con lo que es lo que es radar, también se puede ver de cierta manera lo que es el crecimiento de la regeneración, porque a veces con las imágenes interlitales, a veces cubren con lo que me meto las sombras, así me va a entender. A veces tú quieres calcular y a veces la altura de la vegetación o no sé que el siguiente se puede hacer. También tiene, ¿no? Y yo lo explicaba ahí, se llama la famosa saturación, ¿no? Hay umbral de saturación, un umbral en el cual ya no se puede ver, o sea, ya no se puede, o sea, la imagen te va a dar la misma respuesta, ¿no? una vez que crece a partir de una talla y ya te da la misma respuesta sea así o sea así, da lo mismo. Y eso varía en función de cada banda, ¿no? Banda X, banda C, banda L, ¿no? Una de las últimas bandas estudiadas de estos últimos tres años, cuatro años o menos es esta, la banda X, ¿no? Pues realmente mucha gente que se ha formado, se formó en radares en los años 90, ¿no? Trabajó bastante con la banda C, ¿no? Hace el año 2000, 2010, la banda L, Y la banda X se fue una de las últimas, ¿no? Porque fue nuevo, ¿no? Lo mandaron los alemanes y las resoluciones que llegaron, es increíble, ¿no? Por ahí que había traído información, déjame ver más rato, a ver, busco en la pausa a ver si les alcanzo ahí para que puedan ver un poco, ¿no? En internet pueden descargar imágenes gratuitas, casi todas las empresas que tienen los satélites pagantes tienen imágenes gratuitas para ver. Y es el caso de Terraza, por ejemplo, ¿no? Vamos a avanzar un poco, a ver, ya explicaba esto, ¿Qué es lo que percibe un sensor, ¿no? Percibe la luz, ¿ok? Diferentes ondas. Había una respuesta sobre el tema del óptico, ¿no? El NDVI, que es una comparación de bandas, básicamente, ¿no? El infrarrojo y el rojo. Infrarrojo porque acá responde bastante bien la vegetación y acá absorbe el valor es bien bajo la afectancia. Entonces, en un lado es alto y el otro es bajo y esa comparación es lo que te da el NDVI. ¿Ok? Pero eso, ya, es un ejemplo, no sé qué tan real sea, de que un mismo objeto puede ser percibido de diferentes formas, a diferentes longitudes de onda, ¿ok? En un momento exacto hablando, y a nivel temporal también puede ser diferente. Esto es una imagen de bosque seco, de piura, ¿no? que en diferentes épocas del año se ve una vez más cargado, menos cargado, ¿no? Para los que, no sé si, para los que han conocido, han visto, se caen las hojas, no se ve nada, revisen, La parte de piura, es todo un manjar para la persona que interprete. En términos de pixeles, hablando de resolución espacial, hoy en día podemos llegar a imágenes, ya pues, submétricas, ¿no? De drones, submétricas. Imágenes, por ejemplo, como el Landsat, 30 metros, ¿no? Por píxel, ¿ok? Si quiere ver un carro no lo va a saber, va a saber un píxel. Imágenes submétricas como el Pleiades, ¿no? Debería estar por 0.5, ¿no? Y las del drone deberían estar por acá, por 10 centímetros. La resolución espacial, ¿no? La capacidad de poder diferenciar dos puntos, ¿no? En una imagen. La espectral, hablando de números cantidad de porciones del espectro bandas y cuán estrechas pueden ser estas, ¿no? ¿Ok? Por decirlo, hablando del óptico. Para el caso de radar no se aplica mucho espectral, ¿no? Porque el radar trabaja en una sola frecuencia, ¿no? Generalmente. Bueno, de los que conozco, al menos. Para los que están interesados en Sentinel-2A, ¿hay muchos de Sentinel-2A? ¿Alguien ha trabajado, han descargado, ¿ya? Que las imágenes son buenísimas, Se pueden ver hasta los campamentos mineros. Yo he ido en un reporte, o sea, es 10 metros de píxel que ya prácticamente entra en lo que se llamaría imágenes de alta resolución, de 10 para abajo, Son gratuitas, ¿no? El Sentinel-2A tiene varias bandas, ¿no? Pero tiene cuatro bandas de 10 metros. Ustedes pueden sacarlos, traerlos, es gratuito también. Seguro para su trabajo le va a ser muy interesante, ¿no? Para validación. La radiométrica. Acá, por ejemplo, hay un error, ¿no? Muy grande, ¿no? La gente, cuando habla de radiométrica, muchos piensan que se refiere a los bytes de la imagen, ¿no? Al píxel, ¿no? Esa es la cantidad de píxeles, no, 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 eso no es. La radiométrica básicamente es la capacidad del sensor, que el sensor, el aparatito que está volando tiene para poder almacenar los bytes que tiene para almacenar un punto del espacio, un píxel, por ejemplo. Pero es el sensor, no el de abajo. O sea, te puedes tener una imagen que tiene, ¿no? 16 bytes, 16 bits, 2 bytes, pero realmente el satélite en sí opera a 12. La mayoría, la mayoría de los están operando a 12 bytes, a 12 bits. ¿Ok? ¿Qué es un bit? Es informática. Un byte está formado por 8 bits. Un byte es un 0 y un 1, ¿no? Un píxel puede estar formado por un byte, por varios bytes. Si tuvieras un solo un píxel de un byte, por decirlo, ¿no? Te podrías tener, por ejemplo, 255 niveles de grises incluyendo el negro, 256. Combinaciones posibles, ¿no? Eso es un píxel, por decirlo. Ahora, podría ser más, 2, 3 bytes, 4 bytes. La cuestión es ver cuánta información de esa es, información de relleno y cuánta información es real. Lo cierto es que muchos satélites ópticos ahorita, los buenos, están trabajando a 12 bits, me parece, ¿no? Más o menos, mejor por ahí va. Entonces, una imagen, por ejemplo, se ve diferente, ¿no? Si se ve un byte, obviamente, 0, blanco y negro, ¿no? 0 y 1, blanco y negro. Y de ahí viene a 2 bits, a un bit, perdón, a un bit, ¿no? A 2 bits, a 4, a 8, y ya vas viendo tonalidades de grises. Ahora, por más que una imagen, ¿no? Te venga una imagen y el píxel tiene, por ejemplo, 2 bits, 2 bytes, perdón, 2 a la 16, son 32 mil pico, o 64 mil. Lo cierto es que únicamente va a poder mostrar solamente los 255 niveles de gris, nada más, incluyendo el negro. Entonces, ahí hacen ya un muestreo, se adecua a la imagen. Eso también vamos a compasar un poco. Y la resolución temporal, esas cuatro son básicas, espacial, espectral, radiométrica y temporal. Temporal se refiere a la capacidad que puede tener un sensor, una plataforma para poder ver un punto, un punto, revisitar, obtener información de un mismo punto. No tiene nada, por ejemplo, esto cambió un poco, en el tiempo. Antes los satélites tenían que pasar, ahora no, ahora los satélites pueden ver de costado, visto oblico, y recaban la misma información en menos tiempo. Algunos llegan hasta por días, un día, un día. Esto incluyó, por ejemplo, el tema de las constelaciones también. Por ejemplo, los TerraSAR son dos satélites, el Sentinel-1 va a ser dos satélites, por ejemplo, que van a, ahorita el satélite, un solo satélite, Sentinel-1A, radar, obtiene información de un mismo punto cada 11 y 13 días. ¿Por qué? En sí son cada 24 días, pero el satélite pasa por, como está girando la Tierra, gira la Tierra, lo mira por la derecha, lo mira por la izquierda. 11 días, 13 días, 11 días, entonces cada 11 y 13 días está recibiendo información del satélite, del Sentinel-1. Ahora, obviamente en diferentes órbitas, ¿no? Cuando venga su gemelo va a bajar a la mitad, digamos, hablando de unos 5 días, 6 días. Observar un mismo punto de la superficie cada 5 o 6 días, algo que va a ser bastante bueno para trabajos de monitoreo, ¿no? Ya de por sí es bueno, ¿no? 13, 11, 13 días puede haber bastantes cosas. Ahora, para los que están interesados en el tema de, ¿no? Que les decía, distancias, a diferentes alturas obtienen diferentes tipos de información y diferente calidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, que es sobre si es bueno separarlo, Satélites de aviones, ¿no? Antes eran aviones, ahora son drones, ¿no? Son, no sé, ¿han visto ustedes algún drone pequeño? ¿No? Pero, ¿han visto los helicópteros o han visto los aviones? Los aviones, ¿no? Los aviones, claro, los aviones son más interesantes. Yo he visto un avión levantar hasta 500 metros. ¿Y el Google es el que usa? El Google utiliza, el Google Earth, él utiliza imágenes satélite, pero que le compra a una empresa que se llama Digital Globe, ellos le venden las imágenes. Por cierto, cuando coloca imágenes en Google Earth tienen que citarlo, Digital Globe, Google Earth. ¿No? Imágenes. Entiendo que en el caso concreto quiero una imagen de alta resolución de mi región o de mi pueblo, ¿todo bajar en gratis de alguna manera? Claro, o sea, ya existe mucha información. Google Earth, por ejemplo, muchos estudios ahorita se respaldan, utilizan el Google Earth de apoyo, ¿no? Puedes buscar en Google Earth y puedes ver la zona, pero el problema de Google Earth es que Google Earth tiene una cantidad limitada de imágenes y hay zonas que ni tiene imágenes. Entonces, tendrías que ir ya a los de resolución media, que son los Landsat, ¿no? Descarga las imágenes, puede ser usando una técnica que se llama Pan Sharpening, puedes llegar a una imagen de 15 metros, ¿no? Reducir un poco la resolución y ver algo. Pero también podrías ir al Sentinel que te da 10 metros y la resolución es mucho mejor, inclusive. Entonces, ahorita ya hay bastante oferta, ¿no? Y cuando llegue el Sentinel, el 2, el óptico, va a tener su parejita, el 2A, el 2B. ¿O sea, yo entro al Google y le digo mi imagen debe estar con o Google información gratina? En el Google basta con ir al punto para mostrar, arriba de él, aparece un histórico, clic, y ahí te va a mostrar el historial, ¿no? De cuántas imágenes tienes sobre esta zona. Ahora, es variado, el problema del Google Air es que no está en todas partes. En muchas zonas de la selva, por ejemplo, que no hay imágenes, no hay data. Ahora, eso también, por ejemplo, es un tema muy interesante para poder, digamos, reflexionar, ¿no? Porque el Estado compra con nuestro dinero muchas imágenes que muchas de ellas no son de acceso público y eso también es un tema muy interesante, ¿no? Considerando que el costo de las imágenes es 500, puede ser 500 dólares hasta más, debería ser de uso público, ¿no? Pero no lo es, no lo es. O sea, y hay también un tema que tiene que ver con la licencia. Una imagen pagante, la licencia de imagen pagante es como software, como un software. O sea, si yo te vendo a institución A, la institución B no lo puede usar. Entonces, ese es un problema. Lo puedes piratear, ¿no? Yo tengo un montón de imágenes, pero el problema es que no lo puedes publicar, no lo puedes mostrar, ¿no? Por eso, para mi reporte no puedo mostrar todas las imágenes que por ahí me pasaron de esa zona de estudio porque no tengo el permiso, ¿no? Ahora, en esto de acá hay una cosa muy interesante que hace dos semanas, a inicio de la primera semana de mayo hubo un taller, participaron varios estamentos del Estado, privados, justamente sobre monitoreo, ¿no? Y lo organizó ACA justamente, esta institución. Y ellos mostraron un convenio que tenían con una institución que se llama Planet Labs, que me parece que es la que compró a estos, a los satélites Rapidai, a Blackbridge. Y ellos, tengo entendido que tienen un programa, ¿no?, mediante el cual están mandando pequeños satélites, pequeñitos, ¿no?, de corta vida, pero que les permite tener una constelación grande, ¿no?, y un periodo de revisita de casi día, dos días, de cualquier zona. Entonces, obviamente, imagino que esto no ha de ser gratis, no hablaron de precio, no hablaron de otras cosas. En tal caso, lo que sí tienen que entender es de que las imágenes buenas cuestan. ¿Ok? Ahora, en calidades, cuando hablamos de un óptico, bueno, nos referimos a una imagen que te pueda permitir ver el carro, eso es bueno, ¿no? Pero también, tan importante como ver el carro, es ver si el carro está o no está. Entonces, hablamos de calidad, ¿no?, de espacial y de calidad temporal. Entonces, lo que hace Sentinel cambia la red de juego completamente, ¿no? Ahora, eso es una cuestión de por qué pasa eso, ellos te permiten acceder a su data gratuita, pero ¿por qué? ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, aparte que es un gran regalo, como siempre digo, de Europa, de la humanidad, hay también un trasfondo, siempre hay un trasfondo político, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, en el Perú, alguien escucha hablar de ELESA, de la Agencia de Educación Europea, alguien escucha hablar de Orfeo, Sesbio, Ranguey, nada, ¿no? Es porque son laboratorios que no se publicitan mucho. Y como no se publicitan mucho, tienen un problema a la hora de vender sus profesionales, su software, tienen un gran problema, ¿no? Acá en el Perú, lo que son es NASA, ¿no? La NASA, el SEO de la NASA es tremendo, ¿no? Entonces, yo con los gastores conocí como tres, cuatro, tres doctores de la NASA, especialistas del área, en teoría, pero que su conocimiento es más superficial que profundo, ¿no? Pero, claro, o sea, venden su cartón, soy de la NASA, soy especialista, soy acá, ¿no? ¿no? Y la razón es simple, ¿no? Es que ellos vienen ya desde el año 69 ofreciendo imágenes, ¿no? Dando acá conferencias, entonces, ellos son maestros de marketing. Y los europeos han quedado atrás, ¿no? Porque ellos han quedado en su pequeña capsulita, ¿no? Por cierto, si alguno de ustedes tiene un proyecto de investigación, puede hacer un perfil, puede ordenar un formulario en internet, en la ESA, y puede pedirle que le pase imágenes, Además de estas, le pueden pasar imágenes mucho más finas, que leyes y otras cosas, ¿no? Que son parte de los convenios que ellos tienen, ¿no? Pero que muy pocos lo usan, ¿no? Porque poco a poco lo conocen. Entonces, eso es una forma, ¿no? Entonces, esto de acá es un cambio de juego, ¿no? Europa ahora ofrece las imágenes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de vender sus profesionales, su software, sus satélites. Es un cambio, ¿no? Y los que han trabajado o trabajan por el ministerio, a ver, sin muchas críticas, se han percatado eso, ¿no? Que existe el ministerio y más NASA, ¿no? Más NASA, Estados Unidos, va por ese lado. Pero ahorita nuestro desarrollo espacial netamente con Ida, ¿no? Está yendo por el lado europeo. Y por ahí en un momento se encontrarán. Se encontrarán porque definitivamente en lo personal yo opino que Europa tiene mucho más que ofrecer, ¿no? Por ejemplo, el ENVI, no hay ningún software que yo me acuerde de tratamiento espacial de la NASA que sea gratuito. Y sin embargo, los de Europa sí tiene, el sello ha publicado el Orfeo, ¿habéis escuchado el Orfeo? Orfeo Toolbooks es gratuito. ¿No? Y puede ser incluso trabajado en Mucuyis, que también es otro software gratuito. Pero Mucuyis me parece que ya es de otro fondo. Pero el Orfeo sí, yo he conocido a uno de los patas que estaba haciendo el código, Esos que diseñaban, codificaban y eso fue parte del corazón de Orfeo. Y es el ENVI, ¿no? ¿El ENVI cuánto cuesta la licencia? ¿3.000, 4.000 dólares? El Orfeo es gratuito. Y puedes utilizarlo para tus trabajos y todo. El Cuyis versus Argyis, ¿no? Yo era un poco crítico del Cuyis porque justamente estos profesionales, estos colegas que unieron de Francia cuando conversé, ellos eran, todo es Cuyis para ellos, ¿no? Y luego me mostraron un poco las cosas que había, ¿no? Yo también curiosé un poco y yo sí me convencí que Cuyis es una potencia, Es increíble, ¿no? Pero claro, hay que conocerlo y hay que manejarlo, ¿no? Entonces, es por eso que ahorita está habiendo esta ola, ¿no? De datos gratuitos, ¿no? Ustedes utilicen, usen, ¿no? Porque cuando quieran llegar a cosas más profundas van a necesitar de profesionales, de softwares, ¿no? Y cuando quieras ese BMW doble satélite vas a comprarme a mí. Esa es la razón por la cual está habiendo ahorita esta onda, ¿no? Ahora, ¿por qué no ha habido tanto pegue hasta ahora? Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Ya tenemos al Sentinel-1 volando desde 2014, estamos en 2016. ¿Por qué? Porque falta, quizás, un poco de know-how. Pero ya, si eso fuera la explicación, ¿por qué el Sentinel-2 ya no ha pegado tanto como el ANSAT? El ANSAT te ofrece 30 metros, el Sentinel-2 te ofrece 10 metros. ¿Por qué creen? Porque el radar creo que es más difícil de manipular No, el Sentinel-2 el Sentinel-2 es óptico. No, digo, usted dijo porque primero se lanzó el radar. Claro, claro. ¿Por qué no tenía tanta cogida y el último sí? A eso le preguntaba. Claro. Y pensando en eso, los europeos lanzaron también en paralelo su programa de tratamiento Sentinel Toolbox. Ahora se llama Snap. ¿No? Ahí también les he puesto el link. Pueden buscarlo. Snap se llama ahora. Antes se llamaba Sentinel igualito. Sentinel Toolbox. Los Toolbox. Claro, en parte es cierto que no ha habido una difusión básicamente porque probablemente muchos de ustedes son estudiantes o muchos trabajan y no tienen tiempo para estar revisando esto. Y es la verdad, toma mucho tiempo. Sobre todo si no conoce la disciplina, la rama, tienen que estar repasando, buscando, descargando y suele ser a veces un poco complicado. Entonces, eso es una herramienta. Ahora, por ejemplo, yo los invito ahora que vengan a su casa, revisen y escriban simplemente Sentinel Toolbox y les va a salir la herramienta. ¿No? Y van a poder descargarlo. Tienen la data, radar, óptica, también van a poder descargarlo. Tienen el software para tratarlo, van a poder tratarlo. ¿Ok? Puede ser que con la radar sea un poquito más complicado. Sí, es cierto, eso no lo niego. Pero con el óptico es más simple, ¿no? Solamente junta, agarra y exportan y ya está. Entonces, vean esas dos opciones. Ahora, aquí hablábamos de los ópticos y ya ustedes saben, muy alta resolución, alta, baja, ¿no? Esto de aquí es lo... Alguien me preguntaba de radar, ¿no? Decía que dependía de la altitud, obviamente, ¿no? De la cual estás tomando, de la frecuencia, L, C, X y del modo de adquisición, ¿no? Este es el modo spotlight, o sea, es un modo por el cual se sintetiza varias veces un mismo punto del espacio y este tratamiento hace que se pueda llegar a resoluciones más finas, ¿no? Y el modo string map, que es una pasada, ¿no? Una pasada de una parte del espacio. Están otros modos, Y justamente hay el sentinel, por ejemplo, el sentinel tiene un modo que se llama Interferometric Wide. Es un modo especial, ¿no? A través del cual él adquiere la imagen con tres antenas, ¿no? O sea, o en tres distancias diferentes, ¿no? Y ustedes lo van a ver, ¿no? Y este... está bastante diseñado para la interferometría es muy bueno, muy bueno. El único problema que está habiendo es el tema, quizás, del espacio, ¿no? Es muy pesada, siempre las imágenes raras han sido pesadas, ¿no? Pero, este... Yo me acuerdo en el 2011, ¿no? Cuando empezó esto, ¿no? Cuando le contaba esto de la banda X y todas las nuevas investigaciones que estaban haciéndose, entonces, trabajé, en esa tesis trabajé todavía en Linux porque faltaba espacio, ¿no? Y en esa época, justamente, yo me acuerdo que, por ejemplo, el Python estaba surgiendo, ¿no? El Python estaba surgiendo como un software de geoprocesamiento espacial. No tenía mucho pegue porque jalaba muchos recursos, ¿no? Entonces, todo el mundo trabajaba en lenguaje C, así que, obligado, te han tenido que aprender en lenguaje C para trabajar porque no había otra forma, ¿no? Y trabajé en ese tiempo con un software que se llamaba Doris, Doris Delph, ¿no? Que te permite hacer interferometría, utilizas el TR, bueno, todo un tema largo. La cuestión es de que te permitió usar bastante bien, eficientemente, muy eficientemente el recurso informático, Yo trabajé en una máquina, también una dual core, una dual core, o sea, y era una máquina vieja, o sea, y así hice mi tesis, ¿no? Pero hoy en día, la capacidad de las máquinas se ha aumentado de forma abismal, la memoria también de las máquinas se ha aumentado, las RAM, los discos duros. Entonces, ahorita, quien se ha posicionado fuerte es el Python, el Python, ustedes revisan, casi todos los softwares, incluyendo el ArcGIS, por ejemplo, el ArcGIS tiene una biblioteca de Python que se llama RP, ¿no? ¿Alguien lo ha revisado? Y mucho del trabajo lo puedes jalar ahí, ahora, la ventaja de programar es que tú puedes jalar operaciones de diferentes softwares, ¿no? Se llama programación por objetos. Por ejemplo, los programas que yo diseñaba podía trabajar con Idrisi y con ArcGIS para hacer modelamiento y para hacer trabajo ese procesamiento en paralelo. ¿Ok? Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Que ha cambiado en el tiempo. Entonces, ahorita, Python o Python es el... es la estrella, Va a ser la estrella. Está siendo la estrella ya. Inclusive, el Sentinel también se puede jalar del Python, ¿no? Solo que hay muy... Para la... El problema es que, cuando uno programa, tiene que tener cierta guía, ¿no? Porque cada programa tiene su propia biblioteca, su propia forma de llamar. Entonces, el problema del Sentinel de este software de tratamiento es que todavía no tiene una guía muy detallada. Así que, la gente está por ahí escarbando, recién están construyendo, Y ahorita hay más tutoriales, ¿ah? Pueden buscarlo en internet. Yo recuerdo hace dos años, hace el año pasado, no había tutoriales. O sea, soltaron el software y la gente se preguntaba, ¿cómo se hace? Y ellos decían, este es el heredero de un software antiguo, Que era el NES, el BIM, o sea, ellos ya vienen ya ofreciendo software de tratamiento, ¿no? Entonces, la gente solamente buscaba los tutoriales pasados y ya iba aplicando, Pero había nuevas opciones, ¿no? Ground Detect, ¿no? Chain Detection, varias cositas nuevas, ¿no? Y han ido creando... Ahorita hay bastantes tutoriales, ya bastantes de esos, y van a seguir apareciendo más. Si ustedes tienen alguna consulta de cualquier tema así de estos, yo les recomiendo siempre vayan al mismo foro de la misma institución, ¿ok? El Facebook está bien, o sea, es bueno para ver, pero para preguntar, si tienen una pregunta más técnica, siempre vayan a los foros a buscar, porque ahí está ya respondido. ¿Ok? Y hay... Estos en el ESA tienen su propio foro de estos de acá, ¿no? Y hay muchos temas interesantes. Entonces, los satélites saben que vuelan a diferentes alturas. Lo que a nosotros nos interesa bastante es esta altura, ¿no? Órbita baja, ¿no? En esta órbita baja son los que están volando todos, los radares, ¿no? Por supuesto, es una órbita que no dura mucho. O sea, ¿cuál es el tiempo de vida de este nuevo satélite que vamos a tener? ¿Alguien sabe? ¿Siete años? ¿Séis años? No pasa de siete, ¿no? Generalmente, esos satélites, bueno, es el tiempo de vida que le dan, estimado, el máximo. Pero de ahí puede obviamente sobrepasar, ¿no? Muchos satélites han sobrepasado el tiempo de vida. Otros como el chileno, por ejemplo, que compraron, creo que ni siquiera duró, ¿no? O sea, un tiempo se malogró. Pero es el tiempo estimado, ¿no? Pero afortunadamente el convenio no solamente incluye satélite, incluye también paquete de imágenes. Así que, si perdemos satélite antes, vamos a tener acceso a sus imágenes. Ahora hay que pensar en qué se aplica nada más. Ahora, bueno, esto ya es un poco repetitivo. Y esto ya lo habíamos conversado, ¿no? Los activos. Bueno, hablando un poco de los proyectos, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahorita en Landsat, en órbita, tienen el Landsat 7, lo que quieren va a trabajar con data gratuita, tienen el Landsat 7, que tiene un pequeño problemita todavía de bandas, ¿no? De bandas negras, ¿no? El aparatito, el espejito que corregía, se malogró, entonces te genera, bueno, en algunas partes, no en todo, ¿no? En los bordes, te generan rayas negras, ¿no? Que se llaman, eso le llaman gaps, ¿no? Vacío de información. ¿No? Pero se puede trabajar, si logras conseguir dos imágenes, ¿no? En una zona que no haría mucho, podrías completar los píxeles en otra, vaciarlo en el otro. ¿Ok? Esa es la mejor opción. Es como tapar una malla. El ANSAT-8, que también se ha malogrado, ¿no? Se malogró, ¿qué sucede? EOS, la NASA, perdón, la USGS, que es la institución que entrega estas imágenes, entrega imágenes en diferentes niveles de tratamiento, ¿no? Hay un modo que es el modo surfer reflectance. ¿También te lo puede entregar? Que es el modo ya más tratado, ¿no? Entonces, justo me acuerdo que el, bueno, yo me acuerdo, lo viví, en el 2015 creé unos códigos informáticos como estaba tratando de comprobar el paralelo o lo que era el óptico con el radar, unos códigos que me permitían aprovechar de frente y la data, o sea, bajaba esta data y automáticamente agarraba, agarra la imagen, bueno, agarra todavía con las pasadas, agarra la imagen y crea todos los tratamientos, ¿no? Te sacan NBI, factores y hasta te construye las curvas. Eso es lo que describe un poco los códigos. Vamos a hacer un break en la cafetería para tomar algo y relajarnos un poco. Es posible. Yo me voy a tirar acá, no sé por qué. Ya. ¿Cómo vas a hacer? No sé por qué.